Hola, buenas tardes. Si se pueden ir sentando, por favor, también les recomiendo que apaguen o pongan en silencio los móviles, que también lo voy a hacer yo, para que no haya luego sorpresas. Señoras y señores, buenas tardes a todos y muchas gracias a las más de 300 personas que nos acompañáis hoy en esta sala en un día tan importante para nosotros, ya que es el segundo acto que celebramos del evento aniversario de la revista Castilla Lo Económica. También quiero agradecer la presencia del nuevo consejero de Empleo, de Carlos Fernández Carriedo, desde el inicio del acto, cosa que agradezco mucho. Y la de los presidentes, iba a decir de CECALE, pero veo que no ha venido, bueno, representantes de CECALE, de Empresa Familiar, de las Cámaras de Comercio, del Colegio de Economistas, del Consejo Económico Social y otros representantes de instituciones empresariales de Castilla y León. Para los amigos tuiteros que estáis en la sala, os aviso que el hashtag del evento lo tenéis ahí escrito, estileeconómica2x. Como os he dicho, hoy celebramos el segundo acto con el 20 aniversario de Castilla y León Económica, después de lo organizado el pasado mes de mayo. Si el primero fue un evento exclusivamente lúdico, que creo que algunos recordaréis, en el que pudimos escuchar el concierto para el espíritu empresarial, hoy hemos querido que este encuentro nos sirva a todos para mejorar nuestros negocios y hacer más competitivas nuestras empresas. Para ello, hemos invitado a los Premios de Honor de Castilla y León Económica para que nos expliquen sus estrategias para mantenerse como líderes en sus respectivos sectores. También os quiero adelantar, que lo hemos publicado hace poco en la página web, que justo este lunes terminó el plazo para presentarse a la décima edición de los Premios de Castilla y León Económica y se han presentado 86 candidaturas, lo cual es todo un éxito, y a lo largo de estas 10 ediciones se han presentado 833 candidaturas, lo que demuestra el dinamismo empresarial de las empresas de Castilla y León en estos años que no han sido precisamente fáciles. Creo no equivocarme si afirmo que nunca antes se había celebrado un evento en nuestra región con la intervención en la misma jornada de seis empresarios del nivel y el prestigio de Juan Manuel González Serna, presidente del Grupo Siro, Ginés Clemente, fundador y consejero delegado del Grupo Aciturri, José Santiago Vega, presidente del Grupo Incosa, José Rolando Álvarez, presidente del Grupo Norte, José Miguel Isidro Rincón, presidente del Grupo Europac y Tomás Pascual Gómez Cúetera, presidente de Calidad Pascual. A todos ellos quiero agradecer su generosidad por hacernos un hueco en su apretada agenda y estar hoy aquí con nosotros para explicarnos las líneas maestras en la estrategia de sus compañías. También quiero agradecer a Sanitas el patrocinio de este evento y la colaboración de CaixaBank, Renault, de Singular Kitchen, Grupo Norte, Calidad Pascual, Venteller Automotive, Spence Reduction Analix, Grupo Sotis y Deloitte. Para finalizar esta breve intervención, porque hoy los protagonistas son los seis empresarios que nos acompañan, cedo la palabra a Ramón Guerrero, director de Sanitas en Castilla y León. Muy buenas tardes a todos. En primer lugar, me gustaría agradecer a Alberto y a todo el equipo de Castilla y León Económica por la oportunidad de compartir estos minutos con personalidades tan importantes como las que tenemos hoy aquí, que son una magnífica representación de las muchas empresas que están impulsando el crecimiento económico en Castilla y León. Seguro que nos darán pistas fabulosas sobre cómo ir hacia el camino del éxito. Y en este sentido, hace unos meses asistimos gran parte de los empleados de Sanitas a una ponencia, a una charla que al menos para mí fue muy inspiradora, impartida por Rodríguez Zapatero. No el político, sino Javier Rodríguez Zapatero, presidente de Google España y Portugal. Bueno, pues en esa charla, Javier nos contaba cómo la innovación y la diferenciación tecnológica habían hecho de Google el gigante que es hoy, líder indiscutible en su sector. Digo que nos pareció muy interesante, o a mí me pareció muy interesante, porque ahora mismo en Sanitas estamos todos inmersos, todos empleados inmersos en un proceso absoluto de transformación digital, entendiendo la digitalización no como un objetivo, sino como el mejor camino para estar cada día más cerca de nuestros clientes y hacerles la vida cada vez más fácil. En su ponencia, Javier, bueno, pues nos comentaba la rapidez con que las empresas hoy en día están invirtiendo en innovación y en diferenciación tecnológica. Y nos ponía un ejemplo, nos decía que él tiene un Audi y que él hoy ya era capaz de conectar su teléfono al Audi para que el teléfono le dijera el estado mecánico de su vehículo. Lo sorprendente de esta historia es lo que nos dijo luego, y es que decía que en muy poco tiempo seremos nosotros los que podamos conectarnos al teléfono para que éste nos diga el estado actual de nuestra salud. Bueno, yo personalmente todavía me cuesta creer que en poco tiempo podamos enchufarnos un cable al teléfono y como si estuviéramos en la película de Matrix, ¿no? Pero sí que se han hecho grandes avances. Desde este año ya los clientes de Sanitas, a través de su teléfono, pueden tener videoconsultas con sus médicos. Ya también se pueden hacer una analítica en casa o en su lugar de trabajo. Y claro, esto en un sitio como Castilla y León es especialmente ventajoso. Estamos en la comunidad autónoma más grande geográficamente, sin ser la más poblada, donde muchas personas tienen que hacer a veces muchos kilómetros para obtener algo tan básico como es asistencia sanitaria. Con lo que lo grandioso de todo esto no es ni la tecnología, ni las videoconsultas, ni las analíticas a domicilio, ni el envío de medicamentos a domicilio, que hemos lanzado ese año también, sino lo que creo que vamos persiguiendo todos, que es hacerle la vida más fácil a nuestros clientes, a los clientes particulares, por el tiempo que le ahorramos y el dinero que le ahorramos en desplazamientos, y a nuestros clientes-empresa tratando de que ganen competitividad por reducción del asentismo laboral. Y como tengo muy poco tiempo, me voy a despedir como empecé, me gustaría dar las gracias por este año. 2016 ha sido y está siendo un año grandioso para nuestra compañía. Además de la innovación tecnológica, hemos lanzado multitud de acciones, todas ellas encaminadas a mejorar la satisfacción del cliente. Y bueno, esto se ha traducido en una reducción del 50% en la tasa de abandono, con lo que como sé que hoy hay muchos clientes de Sanitas aquí, quería daros las gracias personalmente, deseando estar siempre a altura de vuestras expectativas. Muchísimas gracias. Gracias. Muchas gracias por tu intervención, Ramón. Espero que Audi no se ponga a titular también los periódicos, porque si no ya sobramos los periodistas. Bueno, la primera intervención será de Juan Manuel González Serna, presidente del Grupo Siro. De Juan Manuel solo os quiero dar un apunte. Compró galletas Siro a una multinacional en 1991, cuando solo tenía 36 años y, como él mismo recuerda, endeudándose hasta las cejas. En aquel año la empresa tenía una facturación inferior a los 10 millones de euros, mientras que hoy en día sus ventas superan los 600 millones de euros. En este tiempo ha realizado con éxito 14 adquisiciones, 11 a multinacionales y otras 3 a empresas familiares. Juan Manuel, cuando quieras. Querido consejero, mi ánimo, mi ánimo para tu nuevo desempeño. Castilla y León Económica, Alberto. Queridos compañeros y queridos amigos, porque muchos de vosotros os conozco. Castilla y León Económica nos ha dado la oportunidad a los que estamos aquí de contar nuestra vida. Muchas gracias por ello. Me complace compartir, además, mesa con grandes empresarios, compañeros y amigos que, como nosotros, entienden que se puede llegar al éxito empresarial desde el liderazgo, el trabajo diario y la constancia, y siempre a base de esfuerzo, perseverancia y compromiso. Como presidente del Grupo Siro y desde la más humilde de las opiniones, creo que la pasión por lo que hacemos, la tenacidad para mejorar cada día y la voluntad de servir, son las claves del éxito. Todo proyecto empresarial supone una lucha constante para superar retos, aprender continuamente, transmitir conocimiento y cumplir con la expectativa de nuestros grupos de interés, aquellos que tienen interés sobre nuestra empresa. En este sentido, es fundamental impulsar unos valores claros y creíbles y construir una cultura corporativa sobre la base del esfuerzo y la dedicación. Solo así se puede forjar un proyecto sostenible y de futuro. En mi caso, es la ilusión y la pasión lo que me lleva a luchar cada día por un proyecto que inicié hace 25 años junto a Lucía, a mi mujer. En el 91 constituimos Grupo Siro tras la compra de la fábrica de galletas Siro a Danone, lo que para nosotros supuso un reto profesional. Se trataba de hacer realidad un sueño, nuestro sueño. Teníamos claro que el éxito sería posible siempre y cuando compartiéramos la misma filosofía de servicio y de liderazgo. Hoy es un orgullo para mí, para Lucía y para mí, poder celebrar con vosotros que con esa misma filosofía esta compañía cumple 25 años y que han pasado ya 100 desde que Siro Fernández fundó la empresa galletera que sigue dando nombre al grupo. Grupo Siro es hoy lo que más de 4.000 personas han querido que sea y juntos seguimos soñando de la misma manera, con la misma pasión y el mismo empeño. Para nosotros es una suerte poder crecer manteniendo la identidad y los valores de empresa familiar. Porque eso es lo que somos, una gran familia, un mismo corazón que late al unísono. Y sin duda esto es lo que nos ayuda, poniendo siempre el foco en las personas a luchar por cultivar juntos un futuro sostenible y compartido y a perseguir el éxito. Me enorgullece ver que estamos construyendo una empresa que la sociedad quiera que exista. He de reconocer que no hubiera encajado tan bien en otra profesión, pues los emprendedores no podemos ser otra cosa que empresarios. Mi primer negocio lo inicié con 12 años. Pedí permiso a mi madre para vender a un chatarrero los objetos metálicos que estaban en desuso en la casa de mi pueblo. Y después con lo que gané compré reteles para pescar cangrejos en el río Zancra y con lo que saqué me pasé un bonito verano. Y aquello me dio buenos resultados. Y esta anécdota infantil, sin duda, ilustra mi filosofía. Los emprendedores hacemos frente a las oportunidades y las convertimos en proyectos empresariales. Escuchamos, aprendemos, erramos, pero nunca cesamos en nuestro empeño de aportar valor. Aunque si os soy sincero, yo me hice empresario porque fracasé. Con 25 años, tras terminar mi formación y con alguna experiencia en casa ajena, fui director general de Honesta Manzanek, en negocio fundado por mis abuelos en Campo de Criptana, en Ciudad Real. Conseguimos un gran crecimiento de ventas con más de 300 trabajadores, pero fracasé al no ser capaz de convencer a mis primos de que una empresa no es un cortijo. Me fui y con una mano delante y otra detrás, ocho meses después, me embarqué en el proyecto de mi vida, Cayetas Siro, pidiendo todo lo que me costó aquella empresa. Reconozco que soy un poco cabezota y empecinado en perseguir mis sueños y que lo hago con ahínco. Desde entonces, he aprendido rápido. Gracias a empresarios familiares con los que he tenido la suerte de cruzarme en la vida, como Juan Roch, presidente de Mercadona, y como los que estáis aquí, sentados, escuchándome. Con generosidad, espero. Y junto al trabajo y la pasión de los más de 4.000 trabajadores, nuestro modelo de negocio nos ha permitido convertirnos en una de las principales empresas agroalimentarias de España, con unos resultados que nos avalan. En 2015, hemos vendido 602 millones de euros, hemos invertido 30 millones y hemos generado un EBITDA de 90. Desde los inicios, en Grupo Siro siempre hemos tenido clara la importancia de satisfacer las necesidades y expectativas de nuestros grupos de interés y para ello, trabajamos cada día a través de la eficiencia, la innovación y la rentabilidad proyectadas a largo plazo y desde nuestro compromiso social sostenible. Porque los objetivos son importantes, pero más importante es conseguirlos desde la ética, la integridad y el buen hacer. En Grupo Siro estamos construyendo un modelo de negocio sostenible, fundamentado en valores como la eficiencia en el trabajo, la innovación, la apuesta por la mejora continua, la coherencia y el ejemplo o el compromiso compartido. Actuamos como motor del cambio, trabajando siempre en equipo y con una clara vocación de servicio al cliente. Este modelo de negocio se asienta también en alianzas estables que aportan valor. El máximo exponente lo representa la alianza estratégica que el Grupo Siro mantiene con Mercadona, nuestro principal cliente desde 1998. Iniciamos desde aquellos años nuestra relación como entre proveedores en la teoría de galletas y actualmente lo somos también en la de pan de molde, pasta alimenticia, bollería y cereales con la marca Hacendado. Hoy, más del 90% de lo que vendemos llega a los consumidores a través de los lineales de Mercadona y esto se debe a que el modelo que compartimos con Mercadona descansa en los pilares de la confianza y de la estabilidad. También, nuestro proyecto de cadena agroalimentaria sostenible, el Siro Agro, que llamamos en casa, comparte filosofía con Caspoptona, la iniciativa de Mercadona orientada al desarrollo conjunto de un modelo agronómico competitivo. A través de Siro Agro abarcamos dos líneas de trabajo complementarias sobre los que todavía nos queda un largo camino por recorrer porque acabamos de empezar. Por un lado, la investigación y los ensayos en laboratorios agronómicos, evaluando la eficiencia y la rentabilidad del ciclo de cultivo del trigo. Por otro, el aprendizaje con agricultores para crear un modelo productivo de calidad eficiente y rentable para ellos y para nosotros y que pueda ser reproducido. Porque creemos que el futuro del sector agroalimentario depende de la innovación y la investigación, pilares básicos para construir ese modelo agronómico, competitivo y sostenible que genere beneficio para todos los eslabones de la cadena. Hoy, más que nunca, debemos contribuir a fortalecer el sector primario y desarrollar un modelo orientado a mejorar la productividad y la calidad, capaz de aportar estabilidad y rentabilidad a toda la cadena. El trigo es nuestra principal materia prima. Con trigo elaboramos todo lo que fabricamos. Si conseguimos una producción estable de trigos de calidad alrededor de donde tenemos nuestras fábricas, podremos incrementar la eficiencia de los procesos de producción, lo que repercutirá positivamente en el producto y en su precio final. Mejorará su calidad y su sabor y, en definitiva, aumentará el valor del mismo para el consumidor. Por ello, nos hemos marcado como objetivo en el 2020 que el 80% del trigo duro para convertirlo en pasta alimenticia, en macarrones, en espagueti, consumido por nuestra compañía, proceda de proveedores locales integrados en nuestro proyecto de Siro Agro. Otra de las normas que aplicamos en nuestro día a día es haz las cosas mejor que nadie porque si no acabarás siendo prescindible. Y, de acuerdo con ella, nos esforzamos por ser especialista en todo lo que fabriquemos. Mejoramos continuamente nuestro producto analizando las tendencias y necesidades de consumidores para desarrollar nuevos productos que nos permitan satisfacer las expectativas de nuestros consumidores. Y con el foco siempre puesto en nuestro negocio y muy cerca de nuestras fábricas. Y cuando lo hacemos y cuando lo dejamos de hacer, el consumidor, el jefe, el que tiene el poder sobre la vida y la muerte de nuestra empresa, lo perdemos y nuestros clientes dejan de comprar. En Imasdea, nuestra fábrica de ideas, como nos gusta llamarla, trabajamos por la innovación de un modo global. Por un lado, para satisfacer las necesidades de la sociedad en general, aportando los productos que demandan los consumidores y los clientes y por otro, para el sector agroalimentario, contribuyendo al desarrollo de una cadena agroalimentaria sostenible desde el origen. A través de la innovación y la investigación promovemos la mejora de la salud de los consumidores, al ser capaces de ofrecer alternativas de productos que cumplan con lo que más gustan, tanto nutricionalmente como en el aspecto de salud, produciendo grasas saturadas, azúcares, incrementando fibra, elaborando productos sin gluten, etc. Y en este empeño por ser una sociedad que la sociedad quiera que exista, entendemos que es nuestra responsabilidad actuar en el presente con la mirada siempre puesta en el futuro, porque queremos que Grupo Siro trascienda, nos trascienda y sea sostenible también en el tiempo. Con esta premisa constituimos la Fundación Grupo Siro allá por el 2008 y la Fundación existe para garantizar la continuidad de la empresa. Será el siguiente propietario del Grupo Siro una vez que Lucía y yo no estemos. Os prometo que nos apetece que eso ocurra lo más tarde, pero os prometo que va a ocurrir. La labor de la Fundación es extensa y permite el desarrollo de muy diversos proyectos en el marco de sus cuatro fines fundacionales. Es el primero la integración laboral de personas en riesgo de excursión social. Lo que para Lucía y para mí representa nuestro mayor logro y en el que vais a permitir que me extienda un poco un poquito más adelante. Formación excelente de los colaboradores del grupo y sus familiares a través de la concesión anual de becas de excelencia. Apoyo a tratamientos médicos excepcionales de los colaboradores del grupo Siro y sus familiares allá donde la seguridad social no llega. Y recuperación y puesta en valor de patrimonio histórico artístico y medioambiental en los entornos donde el grupo Siro desarrollamos nuestra actividad. Este último fin se materializa principalmente en la rehabilitación del monasterio de San Pelayo de Cerrato en Cedico Navero en Palencia sede sede de la fundación un proyecto que Lucía y yo lideramos personalmente y que ejemplifica nuestra manera de hacer y soñar no solo será la sede de la fundación será el centro de formación del grupo Siro donde el 5% del tiempo de 4.000 personas se dedica a formación eso son 200 personas permanentemente formándose por el próximo año que pretendemos que esté funcionando hay 187 días lectivos de formación de personas en nuestro grupo son piedras que hace 1200 años estaban allí que cuando nosotros hace 9 comenzamos a restaurarlo estaban en el suelo y que las estamos colocando otra vez en su sitio para que dentro de 500 estén en pie eso es lo que pretendemos que nuestra compañía sea también en el marco de la fundación impulsamos el premio fundación grupo Siro a la investigación agroalimentaria que representa el apoyo del grupo al desarrollo del sector agrario tenemos muy claro que construiremos una empresa mejor si convertimos en hechos concretos el compromiso con nuestro entorno con las personas y con la sociedad como ya he comentado uno de los hitos que caracteriza a grupo Siro y que nos hace sentirnos más orgullosos es la integración de personas en riesgo de exclusión social pilar básico en nuestro compromiso social sostenible en nuestro compromiso social rentable porque solamente si es rentable es sostenible personas en las que creemos no sólo porque lo hacen bien sino porque nos enseñan que no hay nada imposible personas que se esfuerzan y se comprometen como el que más y que son capaces de darnos lecciones de superación a diario a todos no hay más que ver como ejemplo de esfuerzo y superación a nuestros deportistas paralímpicos he tenido la ocasión de estar este fin de semana con ellos en Río y como patrocinadores del equipo paralímpico español y nos sentimos muy orgullosos de que hoy hay 17 medallas en el equipo paralímpico que nos coloca en la 18 posición en el mundo por delante de un montón de países uno de los acontecimientos que en este sentido más ha marcado la trayectoria de la compañía en estos años sucedió en el 98 cuando firmamos un acuerdo con Fundosa para poner en marcha el primer centro especial de empleo en el grupo e incorporar laboralmente a 25 personas con discapacidad publicamos la oferta de empleo en los periódicos del norte de Castilla y el diario Palentino y recibimos 1250 solicitudes es sencillo el 8% de la población española tiene alguna discapacidad y el 80% de ese 8% están en par aquello nos hizo ver la realidad de forma distinta que desde entonces en el grupo asumimos el firme compromiso de ayudar a la integración social y laboral de las personas discapacitadas los hechos son que hoy contamos con tres centros especiales de empleo en los que más del 70% de las personas que allí trabajan tienen algún tipo de discapacidad y otro hecho más actualmente el 14% de nuestra palantía de más de 4.000 personas 600 son personas discapacitadas estamos convencidos de que los colaboradores son los garantes del éxito de la compañía para proyectarnos sosteniblemente en el futuro y por ello estamos implantando un modelo de liderazgo activo y responsable encaminado a reforzar sus actitudes las de las personas y a formar los líderes que el grupo y la sociedad necesitan en definitiva Grupo Siro es lo que nuestras personas su talento y su iniciativa su visión y su esfuerzo su compromiso y profesionalidad quieren que sea el papel del líder en Grupo Siro es servir al equipo que dirige servir para que se desarrolle y alcance los objetivos tanto en conjunto como individualmente y la comunicación interna clave del modelo vital para facilitar a los colaboradores el conocimiento de la compañía y la orientación del futuro además nos ayuda a que todo el mundo sienta como propio el proyecto y refuerza el cumplimiento de su responsabilidad conforme a los valores del grupo fortaleciendo su orgullo de pertenencia nuestra confianza en las personas también más allá de las palabras por ello hemos establecido una serie de objetivos remunerados marcado nuestro plan estratégico para compartir el valor que generemos allá por el 2020 pero de todos los retos que he expuesto nuestro principal reto sin duda es seguir cultivando futuro y el secreto del éxito soñar siempre con mejorar Lucía y yo creíamos que el éxito era posible siempre y cuando compartiéramos la misma filosofía de servicio y literal es lo que empecé si hay una cosa que parece que hemos sabido hacer es trasladar a nuestros colaboradores nuestro proyecto de empresa con esa filosofía nuestra ilusión y nuestra pasión algo que hemos debido a saber contagiarles porque si no hoy no estaríamos aquí crecí entre decisiones empresariales lo que sin duda ha favorecido mi espíritu emprendedor y mi empeño hacia la cultura del esfuerzo y llegados a este punto diría que la base para que todo marche es saber tener los pies en el presente pero mirando siempre al futuro gracias por vuestra atención muchas gracias Juan Manuel por compartir con nosotros tus reflexiones sobre el mundo de la empresa y más en concreto del grupo del grupo Siro bueno a continuación contamos con la presencia de Ginés Clemente fundador y consejero delegado del grupo Aceiturri de Ginés también quiero recordar sus orígenes cuando convenció a su suegra para que le cediera una pequeña nave con gallinas en Miranda de Ebro que todavía se mantiene en pie como he podido comprobar personalmente para poder instalar el primer torno de su taller la deportación de aquellas gallináceas posibilitó la creación de una compañía que hoy es líder en el sector aeronáutico Ginés Muchísimas gracias Alberto por invitarme por esta presentación que bueno no me la esperaba no lo esperaba querido consejero queridos amigos es un honor y un placer para mí compartir que me haya invitado Alberto y Luisa a participar a estar con vosotros y a estar durante Alberto me ha dicho a mis diez minutos no sé si mi queridísimo amigo Juan Manuel ha tenido le has dado algo más pero tú a mí me has dicho diez minutos y yo me voy a ceñir a los diez minutos que me han dicho bien la primera la espero que esto funcione sí funciona funciona no funciona no funciona quería utilizar el micrófono de mano porque realmente me siento mucho más cómodo estando ahí sin este atril delante pero bueno vamos a intentarlo primero haciendo referencia al título al título de la intervención al título de la intervención el título de la intervención consejos de los mejores para triunfar lo de los mejores muchísimas gracias por incluirme entre los mejores pero los mejores somos todos todos los que de alguna forma dedicamos la vida a un proyecto ilusionante y yo creo que no tiene por qué ser empresario los empresarios tampoco somos los mejores todos los que dedicamos a un proyecto ilusionante nos ilusionamos con los proyectos somos gente o son gente que son acreedores del calificativo de estar en ese en ese grupo de los mejores y yo quería y yo quería empezar mi intervención analizando qué es el éxito decía un gran estadista inglés que el éxito es ir de derrota en derrota y no desanimarse a mí me suena bien eso decía otro gran líder para algunos que yo no quiero ni nombrar porque desde luego para mí fue nefasto para la humanidad que sus gentes iban de derrota en derrota hasta la victoria final ¿no? ¿qué es el éxito? llegar mantenerse estar permanentemente buscando una meta ¿qué es? ¿qué es el éxito? ¿qué es el éxito? del éxito se obtienen lecciones a veces pero desde luego de los fracasos se obtienen lecciones siempre ¿quién cuenta? yo no conozco a nadie que cuente con amargura sus fracasos cuando realmente ha llegado donde quería donde quería llegar ¿funciona? sí pero la verdad es que yo tampoco he venido a filosofear que os veo que os vais a terminar durmiendo no he venido a filosofear sobre el éxito pero sí que quería empezar con esa reflexión sobre el éxito yo he venido a comentaros como ha hecho mi compañero Juan Manuel mi amigo Juan Manuel a comentaros cuál ha sido lo que yo considero las claves de ese éxito que como todos sabemos la gloria es efímera ese éxito que aparentemente te da el hecho de empezar con una empresa de un trabajador y tener hoy 1300 trabajadores empezar facturando muy poquito y tener hoy y facturar hoy 230 millones o empezar con un crédito de menos 200 de una cuenta de crédito de 250 mil euros y ya no os digo las cuentas de créditos que hoy tengo porque eso ya sería de mar ya veréis el éxito el aparente éxito que muchas veces hay detrás de la apariencia el éxito que hay detrás de la apariencia pero es cierto que nosotros hemos conseguido hacer crecer una empresa lo primero yo creo que la primera clave la primera clave es sin duda es el iniciar la actividad el iniciar la actividad tirar adelante ilusionarse con un proyecto buscar la forma o sea querer ser el pintor de tus cuadros querer ser el maquinista de tu viaje o sea esa es la primera clave del éxito Juan Manuel lo ha dicho muy bien yo fracaso yo también fracasé yo era más pequeño yo también fracasé parecido pero al final no me importa fracasar me levanto y sigo y sigo pensando y sigo voy a ver que como consigo ser el protagonista de mi viaje ser el maquinista de mi tren la segunda el crecimiento todas las empresas todas las empresas tienen que tener bajo nuestro punto de vista bajo nuestro punto de vista tienen que tener un objetivo común que es crecer que es crecer las pequeñas tienen que crecer y las grandes también tienen que crecer tenemos que estar permanentemente creciendo en aeronáutica el avión nunca tú lo sabes también ni sube o sea nunca planea o subiendo o bajando pues las empresas igual la que no sube baja tenemos tenemos que crecer eso lo teníamos muy claro desde el principio y eso es lo que nos llevó desde el gallinero que efectivamente es un gallinero te vas a enseñar una caritatura que nos han hecho del gallinero y pone del gallinero al cielo y pues la gallina la llaman aciturri ¿no? ha quedado muy bonita desde el gallinero pensar que empezábamos con una empresa pequeña pero que teníamos que crecer y eso nos llevó a crear a crear a pasar del gallinero a 400 metros crear mecanizados jinés crear espasa comprar el grupo aciturri comprar el grupo aries y la compra del grupo aries era para nosotros un proyecto tan tan ambicioso como peligroso ¿no? nosotros éramos 200 personas vendíamos unos 30 millones aproximadamente y comprábamos un grupo que eran 700 personas y vendían unos 70 millones y con los problemas o sea las sardinas se tenían que comer a la merluza ¿no? y entonces bueno pues eso ya saben ustedes que cuando dicen que cuando el pobre cuando el pobre y la merluza se juntan uno de los dos está malo la merluza no estaba muy buena y era y entonces bueno bueno pues al final nosotros siempre hemos tenido en la cabeza la idea de que las empresas la empresa tiene que crecer y la seguimos teniendo y estamos facturando la cantidad que estamos facturando tenemos 1300 personas y tenemos necesidad de crecer la primera clave es el crecimiento la segunda clave lo ha comentado también José Manuel es la calidad al final la calidad la empresa la sostenibilidad de la empresa no tiene que perdón tiene que ver exclusivamente con la capacidad competitiva o sea la presencia en los mercados que te compren lo que haces el mercado está dispuesto a pagar a comprar como todos sabemos un producto por un precio y ese producto tiene que tener una calidad y si tú eres lo suficientemente competitivo para ofrecer al mercado ese producto y fabricarlo y crearlo a un coste menor de lo que el mercado te va a dar tú eres competitivo nosotros siempre hemos apostado por la calidad la calidad la calidad del servicio la calidad del producto y la calidad en el precio que al final cuando todos los productos se les supone el precio cuando todos los productos se les supone el precio y realmente el servicio la entrega funciona lo que manda generalmente es el precio la calidad la calidad en el producto la calidad en el servicio y la calidad en el precio ese ha sido otro de los puntos claves que nosotros en los que nosotros nos hemos apoyado para crecer. El tercer punto es la internacionalización. Nosotros entendemos que tenemos que estar presentes allá donde nuestro sector se está desarrollando. Creemos que no podemos, nosotros somos un sector totalmente globalizado, fundamentalmente porque nuestros competidores nos vienen de todos los sitios, o sea, competimos con gente que hace los sus productos en todos los sitios. A España nosotros competimos, los paquetes que hacemos los vendemos fuera de aquí, los productos que hacemos los vendemos fuera de aquí, pero competimos, insisto, con gente de otros países. Por tanto, entendemos que nuestra empresa está globalizada, está suficientemente internacionalizada, pero nos falta presencia, nos faltaba presencia en los lugares donde se está desarrollando con más vigor el sector aeronáutico. Y nosotros hemos apostado por esa internacionalización, que aunque de hecho somos una empresa global, pero con nuestra presencia en los puntos donde se está desarrollando ese sector, machacamos más esa vocación de internacionalización. Y también hemos apostado por la diversificación. La diversificación en nosotros no es fácil porque nosotros somos un sector, un sector que tiene muy pocos clientes en el mundo. Los dos grandes clientes aeronáuticos, los grandes constructores de aviones, son Boeing y Airbus. Entonces, bueno, pues es difícil diversificar. Si diversificar es diversificar la cartera, es muy difícil. Entonces, hemos apostado por una tecnología que en el origen de Aciturri la tuvimos en la mano, que es la fabricación de piezas de motor. Para nosotros diversificar es diversificar producto. Y ahora mismo estamos invirtiendo en el desarrollo de esa tecnología. Lo estamos haciendo prácticamente todo el desarrollo de esa tecnología. Lo hacemos en Miranda. Estamos invirtiendo en el desarrollo de esa tecnología. Esas son las claves y hay otra clave también que lo ha contado Juan Manuel y es que siempre hemos estado pendiente y participando del desarrollo social de nuestro entorno. La empresa tiene que ser sostenible. La empresa tiene que dar a la sociedad lo que la sociedad recibe. O sea, nosotros siempre hemos estado presentes, desde luego, en nuestras asociaciones empresariales. Fundamos el Centro Tecnológico de Miranda. Seguimos gestionando el Instituto Técnico de Miranda. Participamos también con la integración de gente con dificultades. Participamos también con todas las asociaciones de Miranda que se dedican a atender a las personas y a las familias que están en peligro de exclusión social. En fin, tenemos mucha presencia en ese campo. En definitiva, nosotros, nuestro sueño que fue pasar, Alberto, del gallinero a lo que hoy somos y todavía no ha acabado porque lo que sí que es cierto es que creemos que el éxito no es llegar sino el éxito estar permanentemente persiguiendo una meta. Está persiguiendo una meta que ya sabemos que nunca vamos a conseguir, pero eso nos ayuda a movernos y a estar permanentemente con nuestros sueños vigentes y nuestros sueños por falta de esto. El equipo. El equipo es fundamental. Nadie puede hacer un recorrido, lo decían hace mucho en una intervención parecida a esta. Hubo una chica que dijo una frase que a mí me encantó, que dice, hombre, si quieres ir rápido, vete solo, pero si quieres ir lejos, vete a acompañar o ve acompañado. Eso es cierto. Eso es cierto. El equipo. Tenemos que cuidar mucho al equipo. Tenemos que hacerles partícipes al equipo, ilusionarles, liderarles, en definitiva. Que genere, que ellos también se sientan partícipes de nuestros proyectos, de los proyectos de la empresa, porque en definitiva así es, también es su proyecto. Y también necesitamos que para que las empresas se consoliden y sean sostenibles a largo plazo, además de ser empresas competitivas que le garanticen la rentabilidad, cosa muy importante, pues tiene que ser, tiene que tener un equipo que esté ilusionado con el proyecto. Tiene que descansar en un equipo que esté ilusionado con el proyecto. Todo el resumen, para no pasarme de los diez minutos. El resumen. Yo creo que debemos acostumbrarnos a admirar, os agradezco muchísimo los aplausos que nos vais a dar a todos, yo lo agradezco muchísimo, pero no debemos admirar el éxito. Debemos admirar el esfuerzo. Yo, a las personas que más admiro, que ya no están con nosotros, son a mis padres. Y mis padres nunca tuvieron éxito profesional, pero son las personas que más admiro. Toda mi familia y todas las personas que les conocieron también les admiran, porque toda su vida estuvieron haciendo esfuerzos. No debemos admirar el éxito, muchísimas gracias por el título y todo lo que quieras, pero no debemos admirar el éxito, debemos admirar el esfuerzo. Otro resumen de mi intervención. A ver cómo lo digo. Bueno, la organización, creo yo, que la organización o persona que aparentemente triunfa, ha borrado de su diccionario la palabra excusa. No hay excusas, porque el éxito todos lo tenemos en el bolsillo. Todos lo tenemos en el bolsillo. Hay que trabajar, hay que ilusionarse. No hay que permitir, no hay que permitir, y esto lo digo porque una vez me pasó a mí cuando empezaba. No hay que permitir, o sea, no hay que dudar de tus sueños. No hay que reírse de los sueños de los demás, ni tampoco permitir que se rían de los tuyos. Muchas veces, de qué vas a hacer, de dónde vas, loco, déjale que ya se estrellará, no pasa nada. Eso no se puede hacer. Hay que animar a la gente a que cumpla con sus sueños. Y eso es más o menos de una forma muy telegráfica lo que yo os quería transmitir hoy, que tampoco he querido ser muy presentando a Citurri, porque yo creo que lo que hoy tenemos es que disfrutar de intervención de mis compañeros también, y cuando antes si no se ha tomado un vino, que para eso no se ha quitado. Alberto, muchísimas gracias a todos por esto. Muy bien, Ginés, muchas gracias por tu brevedad. Y lo del vino, pues efectivamente, nos lo tomaremos luego tranquilamente. Antes de presentar al siguiente ponente, quiero agradecer a los amigos tuiteros que estáis en la sala, porque estamos siendo Trading Topi en España, lo estoy viendo aquí en Twitter, y tenemos la competencia muy complicada, porque hoy hay cosas que tienen como hashtag Grupo Mixto del Senado, Francisco Kanz, Griñán, Rita Dinamita M4, este es bueno. O sea, hoy hay competencia en Twitter, pero estamos consiguiendo Trading Topi, y esto que hablamos de una cosa que en principio no parece que tenga mucho público, como es el éxito de las empresas, lo cual también me satisface mucho. Bueno, a continuación contamos con la presencia de José Santiago Vega, que es presidente del grupo INCOSA. José, quiero destacar que ha protagonizado con su compañía uno de los procesos de internacionalización más sorprendentes de Castilla y León, lo que la ha llevado así la ingeniería española, líder en Colombia, donde, si no me equivoco, tienes, José, más de 100 personas allí trabajando, y a realizar proyectos en más de 20 países. Y eso cuando en Castilla y León se hablaba muy poco de internacionalización, José ya lo estaba haciendo con su empresa. Así que, José, cuando quieras. Bueno, agradecer a Alberto, a Luisa, a Castilla y León Económica, la oportunidad que nos habéis dado de estar aquí con todos ustedes, a Sanitas por su patrocinio y a todos los colaboradores. Yo ya sabía que me iba a tocar este tema después de estos dos monstruos, o sea, que le ruego que ahora se quiten las gafas de sol, porque nos han deslumbrado. Después de las gallinas y los cangrejos, yo la verdad es que no sé cómo empezar. Pero bueno, es otra cosa diferente. Hemos visto a dos grandes empresarios hablando de un éxito, marcadamente conocido por todos nosotros, y yo me voy a invitar en esta exposición a trasladarles de alguna manera, como bien decía antes Alberto, una serie de sensaciones, una serie de experiencias que estimo que les pueden venir a ustedes, venir bien a ustedes conocer en lo que ha sido nuestra trayectoria en todos estos 31 años que es nuestra vida en este proyecto. Cuando me pidieron titular, cuando vienen de cómo titular esto, bueno, gestión del éxito. A mí me apetecía mucho más haber puesto aquí gestión de la crisis, que es de donde hemos salido, donde estamos intentando salir, empresas de nuestro sector, que como saben ustedes, han sido un sector bastante maltratado en este país. Pero claro, me parece que por empezar el curso, hablar de crisis ya era un poco irreverente. Entonces, bueno, por eso, entre comillero del éxito, y vamos a hablar un poco de la gestión del éxito, aunque detrás de esto, como pueden ustedes entender, hay el esfuerzo de haber resuelto o de estar intentando resolver, nunca se da por finalizado, por ahora por lo menos, unos aspectos que tienen mucho que ver con la crisis que nos ha afectado tanto. Nada más decirle cuál es nuestro grupo, es un grupo de servicios que se dedica a servicios de ingeniería, muy generalista, con algunas empresas especializadas, como ya iremos viendo después, y nos dedicamos, como la mayor parte de ustedes conocen, pues a esto, a diseñar, a supervisar las grandes infraestructuras, a todo lo que puede tener relación, como saben ustedes, con las infraestructuras viarias, aeroportuarias, túneles, etcétera. Aquí tampoco quiero, a pesar de que este, por ejemplo, es un proyecto emblemático que hemos sacado ahora mismo, como es el estudio previo de un macroferrocarril, el ferrocarril trasandino, que une Lima con la parte posterior de los Andes. Pero realmente, como les digo, lo que a nosotros, lo que a mí me interesa, es irles trasladando, esta es la sede del BBVA, donde hemos estado tres años actuando en Madrid. ¿Y qué es lo que hemos hecho? Nos hemos empezado, o sea, lo de las gallinas y los cangrejos, esto es nuestra primera sede en León en el año 85. Ahí empezamos, en el año, como digo, en el año 85, con una producción de 72.000 euros, con unas oficinas, con cinco trabajadores, entre León y Ponferrada, para llegar por donde estamos ahora, que es, como pueden ver, una producción de 21 millones de facturación estimada y unos 300 trabajadores, sin contar todos los consorcios que no están aquí estimados del mundo internacional, que van, por así decirlo, son unos recursos humanos aparte de nuestra. Estas 300 personas están básicamente entre España y son nuestros expatriados en esos países, que no son muchos, porque realmente nosotros, al ser una empresa de servicios, que lo que vendemos es el conocimiento de nuestras personas, yo muchas veces, cuando hablemos de internalización, que ahora lo hablaremos, verán lo difícil que es, lo complejo que es el internalizar una empresa de servicios. José Orlando también sabe bastante de eso, porque hasta ahora hemos venido hablando de productos, vamos a seguir hablando de productos, pero realmente la internalización de una empresa de servicios es compleja, es muy compleja, porque yo no puedo hacer, yo no puedo llenar palés de proyectos, como hace mi amigo Carlos Moro, con botellas de vino, o mi amigo Tomás Pascual, o etcétera, yo no puedo exportar, yo lo que tengo que hacer es una implantación en países, una gestión muy personal en esos países, y un traslado del know-how de nuestros técnicos, de nuestros ingenieros a esos países, de una manera muy práctica, para que de alguna manera, de una manera muy clara, podamos sacar rentabilidad a nuestros conocimientos. De aquellos primeros pasos en la provincia de León, pues estamos en la situación actual, con 13 delegaciones en España, y con una serie de delegaciones en 10 países, sobre todo marcadamente en Latinoamérica y en el Medio Oriente. ¿Cómo hemos llegado hasta ahí? Bueno, nos hemos llegado basados, francamente, en tres aspectos importantes, que es la personalización, la internalización y la familia. Luego, lo de la familia, como ustedes comprenderán, va a tener un tratamiento muy aparte, porque todos los que aquí estamos, tenemos un apartado especial, como empresas familiares que somos, a los que yo también quiero dedicarle un especial tiempo. Francamente, la profesionalización es fundamental, totalmente compatible con lo que es una empresa familiar. Cualquiera puede entender que hay cierta incompatibilidad, para nada. Eso sería un error, un gran error, el no saber compatibilizar una empresa familiar, con implicación de la familia, evidentemente, con lo que es la profesionalización de esa empresa. Esa profesionalización, que se basa básicamente en estas cuatro patas, que iremos desgranándolas poquito a poco, como digo, y parándome en aquellos aspectos que yo quiero hacer un poco de hincapié, con el fin de que ustedes, de poder tratarles ustedes, esas sensaciones, esas experiencias, que creo que les pueden servir. Para nosotros, para una empresa de servicios, la gestión de las personas es importantísima. Les voy a decir que nosotros lo que estamos vendiendo es el conocimiento de nuestros ingenieros. Si no sabemos tratar adecuadamente, si no sabemos gestionar ese valor, ese know-how que está en nuestras personas, lo tenemos muy complicado. Nosotros no podemos apretar un botón para que salga un proyecto determinado o cambiar el hilo de un proyecto, si no tenemos una persona con capacidad suficiente y tecnología adecuada para hacer de ese proyecto un documento viable y un documento manejable por el cliente y que cumpla las expectativas de calidad en el entorno en que va a desarrollarse ese proyecto. La gestión de las personas es para nosotros vital y es compleja, sobre todo en el mundo de las ingenierías y en el mundo de la intermedicación, porque estamos hablando de cómo fidelizar a esas personas mediante planes de carrera. Es importantísimo, para nosotros es un reto importante tener. Estamos hablando de personas, tengan ustedes en cuenta, que estamos hablando de que el 70% de nuestro personal es titulado universitario. El tratamiento que se dé a esos titulados universitarios tiene mucho que ver con la fidelización de esas personas en la empresa a lo largo de un proceso de años. Si no sabemos dotarles de una ilusión mediante unos planes de carrera y una formación continua, lo tenemos francamente muy complicado para fidelizar a esas personas y lo que estaríamos haciendo sería perdiendo un valor añadido importante en nuestra empresa. Tenemos problemas con la movilidad internacional. Somos un país en el que la internacionalización de las empresas ha llegado un poco tarde. La mentalidad de nuestra gente a la hora de desplazarse no es como la mentalidad de otros países. Tenemos ciertas dificultades y hay que dotar a esa movilidad de una serie de recursos y de una serie de incentivos y sobre todo de una serie de planes a medio plazo para que haya esa ilusión por parte de las personas que tienen que afrontar esa movilidad como es la expatriación. Para nosotros ha sido una experiencia muy agradable el éxito o sea el tratar adecuadamente nuestra organización que está basada en lo que sería el comité ejecutivo lo equivalente a un consejo de administración una empresa que ahora mismo ha logrado el gobierno es de la administración el administrador único y su equivalente es un comité ejecutivo con la participación de los miembros de la familia que están en esa dirección de la empresa y el resto de directivos que definen claramente las estrategias de la empresa el consejo asesor es una herramienta que a nosotros nos ha resultado muy útil y que yo le recomiendo en la medida que pueda a todos ustedes que utilicen en su medida no es nada más que el contar con la experiencia en nuestro caso de cuatro personas de cuatro grandes empresarios de diferentes sectores que nos trasladan sus experiencias nos trasladan su visión de cómo va nuestra estrategia y nos hacen de alguna manera dotarnos de las herramientas adecuadas para corregir aquellos aspectos que veamos que podemos estar erróneamente enfocándolos y sobre todo ayudarnos a crear unas estrategias muy realistas y muy prácticas en el mercado y sobre todo muy competitivas es una faceta la del consejo asesor que yo se la recomiendo a ustedes simplemente es pedirle a cuatro personas que tengan esa experiencia que te acompañen durante el periodo de tiempo adecuado que te permita que ellos mismos le permita también ciertas satisfacciones al final ver cómo sus ideas cómo su experiencia se traslada en un proyecto que no es el suyo y que puede tener éxito y sobre todo puede ser competitivo como puede ser el caso nuestro como está siéndolo afortunadamente la financiación una pata importantísima para nosotros o sea yo como creo que mucha gente de aquí nuestros bancos son nuestros socios yo los socios no son solo los socios familiares no son solo los socios los accionistas sino que son los bancos nuestros bancos son nuestros socios sin nuestros socios sin nuestros bancos poco podíamos hacer muchos de ellos están aquí y conocen cuál es mi forma de pensar en ese aspecto y saben perfectamente que gracias a ellos hemos podido sortear entre otros aspectos esta crisis que tan brutalmente ha aceptado a empresas de nuestro sector y otros pero sobre todo en el tema de las ingenierías ha sido francamente duro y gracias a entre otras cosas a la credibilidad que hemos sabido transmitir a esas entidades financieras y gracias sencillamente a lo que creen en las personas fíjense bien una cosa cuando estamos hablando de las entidades financieras yo me he dado cuenta a lo largo de las experiencias de estos últimos años que para ellos es muy valorable las personas cuando pensamos que las entidades financieras son unos órganos unas entidades de alguna manera frías meramente objetivas con poco detrás de eso hay personas yo he descubierto personas detrás de eso afortunadamente y algunas se me jubilan ahora y no me gustaría me gustaría comentarse más pero bueno en el tema de la financiación realmente la incorporación de capital importantísimo Ginas lo ha dicho antes Juan Manuel igual o sea cualquier cualquier empresa que se precie de tener un proyecto sostenible tiene que estar pensando continuamente en su tamaño en su crecimiento en nuestro caso para crecer tienes que apoyarte en las entidades financieras o en otras herramientas financieras como son la entrada de capital como hemos utilizado afortunadamente en los últimos meses o como pueden ser las administraciones públicas con sus herramientas financieras etcétera yo creo que todo esto ustedes les conocen quería de alguna manera hacerles foco en algunos aspectos que yo creo que son sensaciones bastante bastante adecuadas que las conozcan ustedes la adaptación al cambio para nosotros esto ha sido fundamental mira aquí sí que voy a hacer un poquito de voy a pararme un poco en este tema ¿por qué? porque para nosotros esto ha sido fundamental la adaptación al cambio nos ha pillado a nuestro sector en el ámbito nacional fíjese usted lo que ha supuesto era una empresa que vivíamos en un porcentaje ahora lo veremos cómo ha cambiado nuestra posición mediante uno gráficos pillamos prácticamente un porcentaje muy alto de las grandes inversiones de este país cuando digo este país de las administraciones no sólo estatales sino de las periféricas todo eso se ha caído entonces lo que hemos tenido es que tratar es dar una vuelta calcetina a esa empresa para hacerla totalmente viable dentro del ámbito nacional y por supuesto eso nos ha animado mucho más a potenciar el ámbito internacional donde veníamos desarrollando ya unos proyectos y que afortunadamente 13 años atrás habíamos iniciado y que nos ha valido muy mucho porque la capacidad de desarrollar otros países la experiencia anterior nos ha valido y eso es lo que nos ha permitido avanzar con más rapidez en el mundo internacional pero la adaptación y el cambio para nosotros ha sido fundamental que hemos tenido que cambiar porque los mercados nacionales como digo han cambiado el modelo de cliente ha cambiado totalmente para nosotros y hemos tenido que reinventarnos dar nuevos servicios los nuevos servicios para que la sociedad ahora mismo requería para poder compensar de una manera vamos a llamar racional esa carencia de inversiones que había aquí eso dicho tan fácilmente pues es tal cual lo tenemos aquí ahora mismo nuestra reconversión del mercado nacional internacional la pueden ver en estas gráficas eso éramos en el año 2011 y esto somos en el año 2016 con todos los esfuerzos y con todos los inconvenientes y con todas las dificultades que ha traído esa educación hemos tenido que tratar de adaptar nuestras personas nuestros ingenieros estaban haciendo las cosas y hemos tenido que tratar de adaptarlos hemos tenido que hacer una empresa más competitiva quitar grasa la empresa evidentemente eso la verdad es que los que yo creo que la suerte que tenemos en esta comunidad es que afortunadamente la crisis ha tocado desoslayo a la comunidad pero la suerte que hemos tenido ahora mismo cuando vemos la crisis un poco por detrás no digo finalizada digo por detrás es que realmente apareces como una empresa mucho más competitiva y con mucho más proyección en el mundo exterior y en el mercado nacional tienes más capacidad de competitividad eso es lo que hemos conseguido hacer en estos años en esta adaptación eso es prácticamente lo que hemos dicho como ha trasladado esta nuestra cartera actual una cartera que está ahora mismo en 40 millones de euros en la cual vemos como el ámbito nacional está menos de la mitad realmente nuestras pretensiones son que esa gráfica dentro del año 2018 esté en un 25-75 evidentemente 25 nacional 75 internacional por procesos por áreas esto no merece la pena internalizar como decía antes una empresa de servicios es complicado ha sido francamente complejo pero nos hemos visto ligados a esa internalización con la salvedad con la vamos a hablar con la parte positiva de que nosotros teníamos ya un bagaje detrás desde hace 13 años que nos ha permitido afrontar con más garantías esos mercados internacionales para nosotros para nosotros los hitos de las esto es esto es esto es un poco antes de llegar aquí quizá ¿en qué hora basamos nuestra internacionalización? bueno en el conocimiento del país basamos nuestra internacionalización en el conocimiento del país en el apoyo de instituciones que las hemos utilizado en las alianzas con empresas y en nuestros colaboradores en las herramientas financieras básicas para ese avance en el mundo internacional básicas para ese avance no saben ustedes la dificultad que trae consigo la consecución de avales internacionales la consecución de herramientas financieras en esos países donde la banca es totalmente diferente a la banca de nuestros países es verdad que nosotros afortunadamente nos estamos apoyando mucho en nuestras entidades nacionales sobre todo en lo que es gestión de avales internacionales que para nosotros es una herramienta importantísima y luego la gestión de las personas estamos tenemos la dificultad en cada país de gestionar un número de personas de casa a su madre y de casa a su padre el peruano no es igual que el colombiano el nicaragüense no tiene nada que ver con el boliviano no le digo ya el árabe de Riyadh que no tiene nada que ver con nadie pero pero esas son las dificultades de una empresa de servicios que yo estoy seguro que José Raúl después hará también quiero trasladarles esto para vosotros es importante no se equivoquen lo que yo quiero evitar es en la medida de lo posible aportarles a ustedes aquellos aspectos que a mi juicio pueden ayudarles a no equivocarse y quiero decirles que en todos estos nos hemos equivocado es decir esto no es que me nazca a mí esto son errores que hemos cometido algunos nos ha costado dinero casi todos pero es verdad que tienen que evitarles no se puede uno pensar en resultados cortoplacistas ha sido un fracaso para muchas empresas el pensar que ahí llegas y en seis meses estás ya metido en toda la línea de proyectos eso requiere un proyecto medio y largo plazista hay que hacer una involucración personal de los directivos del presidente de la empresa muy personal en los proyectos internacionales en una primera etapa requiere unos esfuerzos personales de los órganos directivos y del presidente de la empresa importantísimos si quieres tener garantías hay que buscar alianzas importantes en los países tenemos que acostumbrarnos a trabajar con nuestros socios locales no se puede ir a pecho descubierto como si descendiéramos todos del CID a trabajar en esos países porque nos las dan por todos los lados tenemos que apoyarnos en los socios locales a nosotros nos ha ido muy bien y para que tengan una idea nuestras carteras ahora mismo en el mundo internacional prácticamente el 80% la tenemos en consorcios con socios locales el tamaño importantísimo hay que hacer lo posible por crecer hay que hacer lo posible por buscar el tamaño adecuado para competir en esos países la mayor parte de nosotros somos pequeños la consecución de esos tamaños se consigue con alianzas y se consigue con herramientas financieras que te permiten adquisiciones fusiones etcétera por eso lo de las herramientas financieras y hay que tener mucho cuidado con los lobbies porque hay de todo normalmente de todo muy malo pero es verdad que hasta que descubres aquello pues tienes que pagar las consecuencias bueno este es nuestro organigrama es muy complejo somos del orden de 20 y pico empresas entre sucursales filiales para que ustedes puedan puedan ver lo que la importancia que trae consigo una buena dirección financiera a la empresa porque el gestionar contablemente el gestionar económicamente 25 26 sociedades eso es un problema eso es un esfuerzo muy grande yo quiero dedicarle el último apartado a la familia yo no puedo dar lecciones ni a Juan Manuel ni a Ginés porque hemos hablado muchas veces de la familia coincidimos plenamente en la importancia tanto Juan Manuel como Ginés como luego ahora el resto de los ponentes sabemos lo que es la familia en estos proyectos no quiero decir nada de Tomás José Miguel por supuesto creo que a todos se les escapará el tema de la familia pero yo yo no sería hubiera sido capaz de estar ahora mismo en este proyecto si no es gracias a la familia y tiene dos aspectos primero por el compromiso yo tengo a dos hijos a mis dos hijos en el proyecto de la empresa que han entrado cuando verdaderamente había hueco para entrar cuando traía una experiencia de fuera y había una capacidad de entrada o sea la incorporación se ha hecho de una manera muy racional y muy ajustada a las necesidades de la empresa porque tienes que cuidar muy mucho tus órganos de dirección para evitar de alguna manera después para evitar de alguna manera desmoralizar o desmotivar a esos directivos que tanto te han apoyado y a los que tantos debes y a los que tantos necesitas para seguir adelante la incorporación a la empresa es altamente sensible y hay que hacerla muy bien pero es importantísimo hacerlo y como decía al principio totalmente compatible con la personalización necesaria la personalización la involucración por supuesto no la pongo en duda pero aparte de eso hay que resolver los temas de organización de la sucesión que yo no me voy a parar simplemente dejo ese flash ahí porque como decía Juan Manuel algún día nosotros no estaremos aquí y estarán nuestros sucesores en su caso lo tiene muy bien resuelto en el nuestro tenemos que tratar de resolver lo que es en lo que estamos mediante un protocolo que nos lleve a eso pero sobre todo lo que quiero decirles no estaríamos aquí yo no estaría aquí hablando de este proyecto porque todo el esfuerzo que se ha realizado en estos últimos años en el grupo INCOSA para tratar de resolver de una manera adecuada de una manera racional de una manera seria y comprometida la crisis ha sido gracias al compromiso que yo he adquirido con mi familia porque sé que el proyecto INCOSA va a quedar para mi familia y sé la carne que están poniendo en el alzador tanto mis hijos como mi mujer es la pauta que van a oír ustedes a lo largo de la tarde no es nada normal no es nada atípico y lo van a seguir oyendo pero quiero dejar muy claro la importancia que tiene en lo que es la parte moral de apoyo y la parte física de esfuerzo cuando tienes unos jóvenes en los que te apoyas que están adquiriendo una experiencia que tiene ya una experiencia idónea para apoyarte en ellos y que te permiten decir yo sigo aquí porque tengo una motivación para seguir si no esto sería muy duro y muy difícil gracias y espero que les haya servido un poco muchas gracias por tus palabras José tengo que confesar que una vez al año nos solemos ver me suelo explicar los proyectos de la empresa y en los últimos años decidí ir con un mapamundi porque me hablaba de proyectos en zonas que ni se hallan ni que existían entonces eso ya me facilitaba mucho saber de qué me estaba hablando bueno a continuación contamos con la presencia de José Rolando Álvarez presidente del Grupo Norte creo no equivocarme si digo que José Rolando no necesita presentación porque seguro que es conocido por casi todas las personas que estáis en la sala la jornada de José Rolando parece de plastilina pues tiene la virtud de poder compaginar la presencia ejecutiva del Grupo Norte con otros cargos muy importantes para el desarrollo de Castilla y León como es la presencia de Iberaval que es la sociedad de garantía recíproca José Rolando cuando quieras buenas tardes buenas tardes a todos gracias Alberto por tu presentación consejero enhorabuena por tu reciente nombramiento en primer lugar quiero agradecer la invitación para participar en esta jornada en la que me encuentro rodeado de grandes pero muy grandes triunfadores que han hecho de su proyecto empresarial espejos en los que todos debemos mirarnos para seguir aprendiendo cada día es un honor de verdad es un honor compartir este escenario con Calidad Pascual con Aciturri con Europac Siro y Incosa y créanme que supone un reto y más hablando en el cuarto decir algo nuevo porque evidentemente comparto todo lo que han dicho antes de mí también quiero decir que el primer caso de éxito en el que deberemos de fijarnos hoy es el que representan Alberto y Luisa tuvieron que echarle mucho valor para en el año 96 crear de la nada una revista que hablara de empresas en Castilla y León de empresas y además en papel fíjense cuando hoy hablamos de periodismo en papel de aquella época queda una portada una portada que es que pone ¿Quién es Grupo Norte? y aparezco yo en una foto de portada un señor así alto todo bigote y con 25 kilos menos que hoy que por cierto no me hace justicia no me hace justicia pero han sido tremendamente audaces y de aquel modelo de negocio que evidentemente no tenía mucho futuro no tiene mucho futuro hoy han cambiado han mudado su proyecto a un modelo basado en redes sociales y en el networking enhorabuena por estos 20 años Alberto y Luisa vosotros sois un modelo de éxito nos pedís que aprovechemos estos minutos a mi me han dado 15 para trasladar algunos consejos y yo si voy a cumplir y yo si voy a cumplir para trasladaros algunos consejos que ayuden a los demás a triunfar después diré algunas cosas sobre eso desde mi humilde punto de vista no me hagan mucho caso nos han situado esos ejemplos nos han situado aquí sinceramente creo que habría que trasladar esa responsabilidad sobre el éxito a esos cientos de miles de autónomos y pequeños empresarios en España más de un millón cien mil actividades empresariales tienen menos de cinco empleos porque ellos ellos sí que son una historia de éxito ellos consiguen todas las mañanas subir su persiana ellos consiguen todos los días o todos los meses pagar a sus proveedores algunos consiguen cobrar a sus clientes y muy pocos muy pocos consiguen un crédito de un banco esos son los verdaderos héroes que construyen cada día los pilares de nuestro país y los que han evitado que España sufra aún más una catástrofe una catástrofe social ¿se imaginan ustedes lo que hubiera ocurrido en España si no hubiéramos contado con el colchón de esos pequeños empresarios? seguramente Castilla y León nos ha invitado hoy pensando en nuestra experiencia todos vamos teniendo algunos años y mucha experiencia o muchas decenas de años en nuestras empresas esa experiencia puede servir a otros en su trayectoria profesional y yo espero que hoy mis palabras les ayuden pero también les digo que soy de los que piensa que lo que de verdad se queda grabado a fuego en la memoria de las personas no es lo que uno aprende en una reunión muy interesante como esta sino aquello que aprende con esfuerzo mucho esfuerzo con tesón con inteligencia y sobre todo como decía antes Ginés con los errores con esos con los que las aprende Ginés tienes razón hoy estamos aquí representados compañías que hemos acertado más veces de las que nos hemos equivocado si no no estaríamos aquí pero no por ello debemos de olvidar que ahí fuera también y quiero tener para ellos un recuerdo ahí fuera también hay muchas otras empresas familiares que por desgracia no han conseguido cumplir su sueño quienes permanecemos hoy en la batalla y tenemos la obligación tenemos la obligación de reconocer también el esfuerzo de todas esas familias empresarias que lo arriesgaron todo y que por unas u otras circunstancias se quedaron en el camino nuestro reconocimiento agradecido a todos ellos hablar hoy del éxito de Grupo Norte es hacerlo de tres palancas que a mi juicio se resumen la diferencia entre una empresa grande y una gran empresa son tres clientes versus mercado personas y valores siempre hemos tenido claro pero quizá ahora con un mayor foco que una empresa que no está permanentemente escuchando a los clientes simplemente muere la sensación de éxito no puede conducir como ocurre muchas veces a la tentación de pensar solo en nosotros mismos en nuestros problemas en cómo queremos que el cliente nos compre y corremos el riesgo de dejar de pensar en lo más importante en cómo nos ve él a nosotros ese es el gran cometido con el que debemos de levantarnos cada mañana los que dirigimos una empresa es el cliente el que debe de guiar nuestra acción el que debe de guiar nuestras políticas de innovación el que debe de guiar todos nuestros actos es el que debe estar en el centro mismo de la compañía y al que todos tenemos que ponerle todos los días como ejemplo de lo que tenemos que seguir para prestarle un mejor servicio les pongo un ejemplo durante muchos años yo me dedico a las empresas de servicios como José todos decíamos tengo un servicio y a quién se lo puedo vender y debemos reconocer que no nos ha ido mal estamos aquí pues bueno no nos ha ido mal pero al mismo tiempo no podemos perder de vista que en un mundo globalizado donde las distancias están a golpe de clic ya no basta con saber hacer algo mejor que los demás a un precio competitivo y esperar a que lleguen los clientes en el mundo globalizado en el mundo de la computación cognitiva en el mundo del millón de transistores por persona en el mundo incluyendo los africanos pensar que uno vive o puede vivir aislado es un profundo error es verdad por eso que en Grupo Norte decidimos reinventarnos nosotros tenemos una filosofía es que cada cinco años inventamos la empresa desde un folio en blanco y es precisamente ahora en la estamos acabando esa reinvención llevamos casi dos años reinventando Grupo Norte para cambiar aquella filosofía de tengo un servicio aquí en Salomendo a tengo un cliente como puedo ayudarle se trata de un concepto aparentemente simple pero créanme que encierra una realidad muy difícil de manejar y significa lo más difícil que ocurre en una compañía que es el cambio cultural una compañía se puede cambiar tecnológicamente muy fácilmente uno si tiene el dinero tienes seleccionas la tecnología la pagas la pones la enchufas y a veces funciona pero a las personas no se las cambia tan fácilmente y si tu modelo de negocio necesita un cambio cultural tienes un grave problema de luego nada va a volver a ser igual en los próximos diez años va a haber más cambios que los últimos cincuenta en el año dos mil veinticinco el treinta por ciento de los empleos que conocemos hoy habrán desaparecido son pequeños datos de lo que está de lo que está ocurriendo no lo que va a ocurrir de lo que está ocurriendo hoy por lo tanto nada va a ser igual en un mercado que cambia a una velocidad más rápida que cualquier capacidad de planificación que tengamos ya no son las empresas las que están en el centro del tablero sino los clientes los clientes son hoy más inteligentes más reflexivos más críticos y más exigentes que nunca y si queremos que estén con nosotros y no con otros debemos optimizar costes claro que sí pero sobre todo y sobre todo integrarnos en su cadena de valor ser parte de su cadena de mejora tenemos que estar sentados en el lugar correcto de la mesa y no es enfrente es al lado tenemos que tener los diargos correctos con los clientes que no es hablar de precios o de margen sino de valor por lo tanto el lugar correcto de la mesa y con el diálogo correcto con el cliente hablar de valor y hablar de cómo uno puede compartir o colaborar perdón a mejorar su cadena de valor por eso esa capacidad de adaptación de aprender rápido de innovar y de colaborar con otros con agilidad son factores cada vez más relevantes en los factores de la competitividad y hablando de competitividad la competitividad no hay que entenderla como un recorte de derechos yo no conozco ningún empresario sensato que diga que bajar salarios es la solución la competitividad nunca hay que bajarla en los costos nunca hay que basarla exclusivamente en el salario sino en el valor en la productividad es ahí donde tenemos que dar la batalla porque no hay que dar la batalla del precio sino la batalla del conocimiento y no desde la repetición de las recetas conocidas sino desde el éxito permanente que sólo y repito sólo garantiza la innovación los líderes empresariales a los que admiro son gente accesible que desea continuar aprendiendo que han vivido sus éxitos sin considerarse más importantes que sus clientes y con la humildad de saber compartir esos éxitos con su gente los líderes empresariales que admiro son gente normal que duda que se esfuerza que se equivoca que respeta a quienes empiezan e intentan hacer bien las cosas los líderes empresariales que hoy necesitamos en nuestro país son esos que hacen mejores a quienes tienen a su alrededor y comparten con ellos sus sueños estoy hablando ya de otra palanca imprescindible las personas las paredes de las empresas son de cristal o deben de ser de cristal y lo que hace y lo que las hace transparentes son precisamente quienes están dentro mucho más créanme mucho más que la gente que está fuera la transparencia es una cuestión interna tiene una connotación externa pero realmente la transparencia que vale la pena es la interna la interna lo importante por eso en las organizaciones es contar con personas que discurran que no reproduzcan simplemente los lugares comunes que se atrevan a pensar en grande que sean libres para pensar gente con capacidad de construir con criterio y sin miedo a explorar caminos desconocidos para crear valor alejándose de los tópicos siempre y eso lo agradecemos todos es importante trabajar con gente que te sorprende que te hace pensar que te reta a salir de tu zona de confort que te tiene siempre en tensión y sobre todo a mí me encanta la gente de mi grupo que me obliga y digo me obliga a rectificar mis decisiones si ahora mismo hiciéramos una encuesta rápida entre todos los empresarios o ejecutivos que estamos aquí en la que nos preguntaran cuáles son aquellos problemas más importantes que predecimos en nuestra compañía para los próximos tres años estoy seguro que entre los tres primeros estaría uno que es conseguir captar y retener el talento que necesitamos estaría entre los tres primeros seguro son muchos los estudios que indican que la crisis de capital humano basado en el conocimiento insisto en el conocimiento por eso los ecosistemas sociales nos hacen o no competitivos no quiero meterme por ese jardín pero si habláramos de universidades de educación etcétera etcétera seguramente entenderíamos por qué hay ecosistemas competitivos con empresas competitivas y ecosistemas que no lo son y empresas que no lo son porque no lo pueden ser en ecosistemas que no lo son no sé si me han entendido pero creo creo que entre los ecosistemas me he liado pero bueno esa es esa es esa es una realidad esa es una realidad que sufrimos créanme los que estamos fuera de nuestro país y tenemos que competir en ecosistemas que son tremendamente competitivos son muchos los estudios que indican que esa crisis del conocimiento que tendrá el mundo allá para el año 2030 y luego en España es un hecho cierto nos va a pasar esto revela un desafío crucial para las empresas porque en la próxima década competiremos de verdad vamos a tener que competir en un entorno con una escasez de talento de alta cualificación nos va a pasar el bien más escaso va a ser el talento no el dinero el talento y como podemos combatir eso pues lo primero será comprenderles mejor que la organización intente comprender mejor a las personas que la forman en una reciente encuesta mundial realizada por una consultora estadounidense a más de 200.000 potenciales profesionales de entre 21 y 30 años se les preguntó que les ayudaría a decidirse por una u otra empresa en la que trabajar de las 26 preferencias propuestas hice una lista de 26 situaron el salario en la octava posición esas personas dijeron el salario importante en la octava posición empezaré por la tercera la tercera más importante para ellos disfrutar de un buen equilibrio entre la vida laboral y personal la tercera la segunda un buen ambiente de trabajo repito el salario octavo y en el primer puesto situaron ser reconocido por el desempeño de su trabajo es decir los profesionales buscan en nuestras empresas ser reconocidos por hacer bien las cosas por lo tanto debemos de hacer de ello un objetivo que nuestros profesionales sean reconocidos porque hacen bien su trabajo eso nos hará atractivos a la hora de captar talento escaso para no ser víctimas de la falta de fuerza laboral cualificada las empresas debemos crear una cultura organizacional atractiva donde las personas altamente capacitadas deseen compartir su conocimiento y debemos por tanto cambiar algunas actitudes de las viejas organizaciones los profesionales que necesitan nuestras empresas son nuestros mejores activos no son costes no son recursos humanos o no humanos no son recursos no son una nómina no son máquinas son personas la fuerza laboral que nos vamos a encontrar a la vuelta de la esquina será más diversa este es otro reto también la organización nos va a hacer más diversos por lo tanto nuestra fuerza laboral va a ser diversa por lo tanto debemos de aprender a gestionar la diversidad en nuestras fuerzas de trabajo las empresas debemos entender esto y desarrollar nuevas estrategias que responden la diversidad no hay que combatirla hay que fomentarla para que eso impulse el compromiso y la colaboración de nuestros profesionales y si no lo hacemos nos quedaremos en el pasado debo decir que aunque aquí hoy somos seis hombres contando nuestras pequeñas historias me siento especialmente orgulloso de presidir una organización en la que más del 70% de la plantilla son mujeres y más de medio millar tiene algún tipo de discapacidad hasta en eso nos ganas José Manuel para nosotros la diversidad también insisto es un compromiso a largo plazo y es que la autenticidad como la reputación no se improvisa tiene más que ver con la trayectoria que con el éxito de un titular más o menos acertado estamos aquí de afición medio de comunicación un titular Alberto puede ser más o menos acertado te puede venir más o menos bien pero si no hay una trayectoria flor un día en las empresas auténticas esa tercera palanca que les decía antes y cuando menos al mismo nivel sino a mayor nivel que las anteriores son los valores los valores que se perciben se viven y se despliegan en la compañía con naturalidad un valor no puede ser forzado es algo natural es como ver a manifer y eso es lo que de verdad los hace penetrar hasta el último poro de nuestra organización son mucho más que una diapositiva en una presentación mucho más que unas líneas en un discurso como el que hoy me corresponde aquí pronunciar y desde luego mucho más que un póster en un pasillo Grupo Norte siempre ha sido una empresa impulsada por sus valores algunos de ellos nos remiten a nuestros raíces como empresa familiar claro José somos empresas familiares cómo vamos a dejar de hablar de la familia y otros han surgido o han cambiado a lo largo de las décadas pero todos ellos reflejan nuestra manera de hacer negocios y que ponemos en práctica cada día la responsabilidad el esfuerzo la aversión a la especulación no hay nada más contrario a un valor perdurable en una empresa que la especulación la austeridad pero no la austeridad entendida mal entendida sino esa austeridad inteligente el trabajo bien hecho la necesidad de conocer cada vez mejor a nuestros clientes de ofrecerles el mejor servicio o el mejor producto de en definitiva ganarnos su confianza la confianza no se otorga se conquista y por ello debemos siempre responder adecuadamente a sus expectativas estos créame son los valores que siempre perdurarán en Grupo Norte y nos orgullece y nos enorgullece especialmente haber practicado desde hace ya muchos años políticas de responsabilidad social empresarial que le han influido de manera determinante en la mejora de calidad de vida de cientos y cientos de personas que hoy día tienen un trabajo con nosotros a ello han contribuido los más de 8 millones de euros que hemos aportado desde nuestra fundación desde la fundación Grupo Norte a actividades de responsabilidad social empresarial y antes de concluir me van a permitir que rescate un par de párrafos del discurso que pronuncié en este mismo escenario cuando hace 5 años el jurado de los premios Castilla y León económica decidió concederme el premio de honor que conservo en mi casa como uno de los mejores recuerdos de mi trayectoria dije entonces que siempre recordaré con orgullo aquel año 1972 en el que con mucho esfuerzo y también por qué no decirlo con muchas deudas mis padres pusieron en marcha en unos bajos de la calle Nogal de Valladolid la empresa de limpieza que años después derivó en lo que hoy es Grupo Norte y también dije que sigo viendo en aquello el ejemplo personificado de todo aquello que no viene en los libros de texto ni en las hojas Excel pero que resulta tan decisivo para salir adelante el esfuerzo por superar los retos y las dificultades que te encuentras en el camino la pasión por hacer que un sueño se convierta en realidad todos somos los que aquí estamos somos creadores de sueños y hemos creído mucho en ellos eso es un denominador común a todos a todos nosotros y por eso la pasión por hacer que un sueño se convierta en realidad y el poder compartirlo rodeado de buena gente y de tu familia estoy convencido de que dentro de 20 años somos jóvenes por tanto de 20 años nos veremos aquí cuando Alberto y Luisa vuelvan a invitarnos si es que lo hacen a compartir con tantos amigos un acto como este y ya incluso a lo mejor estaremos gobierno para entonces echaremos la vista atrás y diremos en voz alta ha merecido la pena porque hemos colaborado a que muchas personas se sientan orgullosas de su trabajo y de sí mismas muchísimas gracias a todos ustedes José Orlando muchísimas gracias por esas palabras tan cariñosas a Castellano económica y bueno pues aprovecho y os invito al acto que hagamos dentro de 20 años de estos invitados no esperéis a que os llegue la invitación por Twitter redes sociales o la New Letter bueno a continuación contamos con la presencia de José Miguel Hesidro Rincón presidente ejecutivo del grupo Europac desde que pasó a ocupar la presencia ejecutiva de la compañía en 1995 la empresa ha disparado su facturación de los 62 millones a más de mil millones de euros y contar con 26 instalaciones industriales en España Portugal Francia y Marruecos yo no le quiero restar méritos a la exitosa trayectoria empresarial de José Miguel pero lo que más admiro de él es su capacidad de lectura porque lee más de 100 libros al año entonces yo bueno lo de la empresa me parece muy bien que han superado la barrera de los mil millones nosotros entre poco andamos por ahí cerca pero lo que ahora realmente me causa admiración es que es un gran lector y bueno luego en el vino español me dices que el último que estás leyendo para enseguida comprar los libros José Miguel cuando quieras buenas tardes a todos señoras señores compañeros empresarios consejeros de empleo me siento contento de estar hoy aquí con todos ustedes me siento muy contento que me hayan puesto algo debajo de los pies porque si no se me vería por aquí normalmente cuando me ponen un atril me es bastante incómodo porque se me ve como así entonces bueno pues estoy satisfecho de este detalle que los bajitos lo agradecemos mucho cuando Alberto me llamó hace unos meses y me propuso participar en esta reunión junto a uno de los empresarios más destacados de la región mi respuesta fue que sí aunque casi me arrepentí al conocer el título de la jornada consejos para triunfar básicamente porque el concepto de triunfo es algo absolutamente subjetivo es diferente para cada uno de nosotros y realmente no reflexionamos mucho si hemos triunfado o no hemos triunfado muchas veces nos equivocamos esperamos que el triunfo es una cosa y es otra cosa a lo mejor el triunfo no es lo que estamos haciendo y eso bueno pues me ha obligado a reflexionar de entrada sobre el título consejos de los mejores para triunfar realmente si hablásemos de los mejores en mi caso tendría que estar yo y mi equipo yo me considero un primus inter pares un primero entre los iguales en la empresa no queremos en la democracia tiene que mandar alguien lamentablemente o afortunadamente pero eso eso es así entonces he intentado he intentado he intentado he intentado de mis 40 años de experiencia profesional pues extractar una serie de conclusiones y pensar un poco sobre qué había sido esta trayectoria y qué es un poco lo que me ha hecho llegar hasta aquí cuál ha sido el catalizador el inicio de esta de esta trayectoria y en primer lugar tengo que agradecérselo a las instituciones financieras a los bancos si bien es cierto que de forma diferente al inicio que al final al principio me perseguían como una manada de coyotes aulladores es decir paga no te renuevo no te doy más bueno en estos momentos la situación es diferente es decir los bancos nos apoyan son parte insustituible de nuestra trayectoria pero inicialmente la verdad es que nos obligaron a correr más que ellos por eso estamos aquí pero hoy bueno les agradecemos su confianza su apoyo y estar donde donde estamos entonces si de mi trayectoria empresarial no quiero hablar mucho de Europa sino un poco del extracto de mi experiencia entonces el primer tema es para mí qué significa triunfar triunfar es tener reconocimiento tener poder disfrutar disfrutar del respeto y la atención por parte de los demás satisfacer esa pizca de vanidad que todos tenemos ganarse la vida dignamente vivir con cierto desahogo ser capaz de influir para mejorar las cosas probablemente la receta del triunfo contenga todos estos elementos todos estos ingredientes pero creo que ni siquiera la mezcla de todos ellos es suficiente para mí existen dos factores claves el primero es la satisfacción por el deber cumplido que en la práctica se traduce en continuar dando pasos cada día pasos adelante mejorar a diario y ganar las pequeñas batallas cotidianas que sumadas unas a otras se convierten en los objetivos cumplidos en segundo lugar alcanzar un equilibrio entre la faceta profesional y la personal esto nos cuesta mucho lograrlo no hablo de conciliar en ocasiones ni se concilia el sueño ni nada parecido sino de ser conscientes de la que la familia es casi siempre e injustamente el gran sacrificado en las historias de éxito empresarial al mismo tiempo es nuestro mayor respaldo en este sentido teniendo en cuenta que la disponibilidad de tiempo es uno de los grandes lujos de nuestra era si este es escaso que al menos sea de calidad Napoleón del cual soy un gran conocedor tengo una amplia biblioteca de la época napoleónica dijo hay ladrones a los que no se castiga pero roban lo más preciado el tiempo por lo tanto creo que la consecución de los objetivos marcados y el equilibrio necesario entre la obligación y la devoción son el ingrediente principal de la receta del triunfo si me apuran también de la felicidad de hecho no hay mayor éxito que la felicidad y si uno no es feliz difícilmente podrá considerarse un triunfador si buscamos qué es lo que hay que hacer para triunfar una serie de parámetros yo pienso que hay una frase que lo dice las rutas solitarias ¿por qué hablo de las rutas solitarias? primero porque las autopistas son peligrosas hay mucho tráfico todos vamos al mismo sitio todos pasamos por el peaje no hay nada diferente no vemos paisajes diferentes no hay ninguna diferencia hay que buscar caminos con poco tránsito ideas no trilladas las ineficiencias del mercado no están en los lugares comunes no están en las autopistas necesitamos flexibilidad agilidad y capacidad de adaptación al camino simplificar simplificar es fundamental la simplificación libera capacidad y talento de los equipos permite distinguir los objetivos fundamentales las complicaciones distraen del objetivo principal cimientos sólidos yo esto siempre no me canso de hablar de los procedimientos y los sistemas en cualquier empresa más cuando crece cuando tiene un cierto tamaño y se empiezan a complicar las gestiones sin ello solo tendremos victorias parciales y al final probablemente el edificio se caerá hoy el éxito no se puede concebir en términos de individualidades sino de equipo y un equipo necesita un campo de juego claro y estable esto es importante para mí que tiene que hacer un directivo un líder y una empresa pues la frase clave es importar estrés y exportar tranquilidad gestión del estrés es fundamental el directivo debe importar estrés y exportar tranquilidad debe ser un repartidor de serenidad y confianza es decir debemos ser el faro al que nos mira nuestra gente en medio de la tormenta y no podemos contarles lo que tenemos por dentro porque con perdón de la expresión se harían caca perdón por la expresión hay que evitar el síndrome de puertas abiertas demasiadas puertas abiertas confunden y agotan a las organizaciones no saben dónde conducen tantas puertas tenemos ser claros tenemos ser concisos y objetivos muy definidos hay que evitar la seducción del más no se puede morder más de lo que se puede digerir con la esperanza de aprender a digerirlo sobre la marcha esto provoca indigestiones terribles yo he tenido varias evitar la hiperactividad esta lleva siempre a la fatiga operacional y esta a la desmotivación los objetivos tienen que ser pocos y claros hay que disfrutar del camino el que no disfruta con su trabajo no va a triunfar nunca del mismo modo no es necesario indeseable que el trabajo represente un hobby tampoco puede ser una cruz en la medida de lo posible es importante disfrutar del camino y para ello existen dos opciones la primera es dedicarte a lo que te gusta porque por razones obvias la carga se hace más ligera la segunda dedicarte a aquello en lo que destacas especialmente porque aunque la carga será la misma los pequeños éxitos diarios la hacen más llevadera en mi caso he tenido la suerte de combinar ambas cosas no tuve la opción de pensármelo mucho porque según terminé la carrera mi padre me reclutó sin darme más alternativa con el tiempo aprendí a disfrutar de la industria me hubiera gustado ser arqueólogo me hubiera gustado ser biólogo pero bueno soy industrial y me gusta y desde la humildad pero sin falsa modestia creo que he hecho alguna cosa bien en los últimos 40 años hay muchas veces que confundimos el camino del éxito porque hemos triunfado y en el mundo hay dos formas de triunfar por la propia capacidad o por la ineptitud ajena esto es de Jean de la Bruyère un escritor y poeta francés y viene a decir que sin despreciar la ineptitud ajena que está demostrado que tiende al infinito y es capaz de alcanzar cotas insospechadas yo apostaría por aquello que depende exclusivamente de nosotros mismos hay que apostar por uno mismo confiar en las capacidades propias y no perder de vista al enemigo porque puede parecer que está dormido o es pequeño pero quizás solo tenga los ojos cerrados y la distancia nos impide ver su descomunal tamaño ¿qué distingue a las empresas que triunfan? si nos centramos en el ámbito empresarial considero que hay componentes decisivos que distinguen las empresas que triunfan de aquellas que solo sobreviven en este sentido mientras que sobrevivir es satisfacer unas necesidades alimentales y urgentes de las que depende la continuidad del proyecto a corto plazo triunfar es un proyecto de futuro es un proyecto a largo plazo que requiere grandes dosis de ambición pragmatismo y determinación ambición para salir de la zona de confort y definir objetivos pragmáticos para que sean realistas y sensatos y determinación para alcanzarlos en un tiempo razonable cuando hablamos de tiempo razonable ¿por qué? bueno Benjamín de Israel dijo triunfar tarde no es triunfar es alcanzar al mismo tiempo la inmortalidad y la muerte hago hincapié en el hecho de alcanzar las metas en un plazo más o menos concreto porque el tiempo determina en buena medida si estamos caminando en la dirección correcta y dando los pasos adecuados o si hemos cerrado en la definición de los objetivos en la estrategia para alcanzarlos el mundo de la empresa quien se queda rezagado acaba por desaparecer como decía Gines antes en la empresa o creces o decreces pero no estás en el mismo lugar nunca no se puede perseguir un objetivo eternamente si le persigues eternamente y no llegas a él es que te has equivocado en tu estrategia no se puede considerar de todas formas que nadie ha triunfado en su vida hasta como decía un amigo mío empiezas a trabajar en la agricultura ¿qué quiere decir esto? que te has muerto y estás abonando la tierra no se puede por eso no se puede considerar que has triunfado hasta que no se hace balance al final de la vida esto es otro tema muy importante que es un algo que en todas vuestras intervenciones habéis hablado de una forma de otra de ella esto lo decía mi padre y siempre me lo repitió solo se pueden cometer errores que te permitan seguir cometiendo errores es decir si el error es muy grande se acabó todo no hay posibilidad de seguir por tanto cada proyecto hay que estudiarlo desde la perspectiva del fracaso yo un proyecto no lo estudio nunca de la perspectiva del éxito estudio de la perspectiva del fracaso es decir ¿qué es lo peor que me puede pasar si acometo este proyecto? bueno si estoy confortable con lo peor que me puede pasar y creo que es un proyecto razonable que es un proyecto de éxito le ataco si no pues no no porque el equivocarme puede tener consecuencias incalculables por eso hay que estudiar muy bien cada proyecto su rentabilidad su payback sus implicaciones y donde a algunos les tiembla la mano hay que tener muchas veces el pulso firme para apostar por empresas y proyectos en los que otros no supieron vislumbrar el valor oculto pero siempre con una vela a Dios y otra al diablo en su corta e interesante trayectoria Europac bajo mi presidencia ha adquirido empresas públicas compañía de grupos multinacionales con los que hoy compite pequeñas empresas familiares y grandes de embalaje empresas de gestión de residuos hemos hecho greenfields el tiempo de los resultados casi siempre nos han dado la razón alguna vendo también hay fracasos estrepitosos pero que no han sido un escollo para continuar nuestro camino han sido errores que nos han permitido seguir cometiendo errores me acuerdo de una fusión de una empresa que compramos para fusionarla con otra estaba una otra a 80 kilómetros la absorbente no recibió ni un solo cliente se perdieron todos por el camino un objetivo sin estrategia es solo un deseo obviamente todo el camino andado responde a una estrategia previamente diseñada sin una hoja de ruta clara la ambición el pragmatismo y la determinación nos sirven más que para dar palos de ciego un gran objetivo solo es un deseo si no existen planes estratégicos que lo descomponen en metas menores con sus proyectos y sus planes de acción correspondientes en este contexto es importante la fidelidad a una estrategia a un modelo de negocio y a un modelo de gestión tres elementos que están íntimamente ligados tan importante como crecer es hacerlo de forma ordenada e ir consolidando la posición adquirida de esta forma el crecimiento será sólido y sostenible en un contexto en el que rectificar las grandes líneas de actividad e incluso dar un paso atrás puede tener consecuencias traumáticas es importante caminar sobre un suelo firme para minimizar los riesgos por lo tanto las prioridades estratégicas pueden cambiar pero los pilares estratégicos de nuestro proyecto vital deben permanecer firmes y inamovibles estrategia sin acción es alucinación y acción sin estrategia es terapia ocupacional esto es una frase importante ¿qué tenemos en mi compañía? pues un modelo de gestión excelente para personas normales es fundamental tener un modelo de gestión de desarrollo propio basado en sistemas de excelencia empresarial que defina todas las operaciones los procesos y la actividad comercial con el objetivo de aumentar los ingresos optimizar nuestros costes e incrementar nuestra eficiencia y nuestra rentabilidad no nos podemos olvidar nunca que nuestra primera obligación como empresarios es ganar dinero no hay que buscar un modelo de gestión normal para personas excelentes sino un modelo excelente para personas normales con el que aspiramos alcanzar el éxito sin un modelo de gestión el campo de juego se vuelve un terreno desconocido para los participantes y se corre el riesgo de marcar un gol en propia meta disgregamos el esfuerzo y perdemos el objetivo común un modelo de gestión requiere equilibrio entre disciplina y creatividad las preguntas deben obedecer a la disciplina y la respuesta a la creatividad lo contrario garantiza la pérdida de recursos y tiempo la victoria tiene 100 padres y la derrota es huérfana desde la perspectiva que me da haber presidido el grupo Europac desde su fundación y en honor a todos los que han trabajado con nosotros puedo decir que la nuestra es una historia de éxito hasta hoy evidentemente el camino no ha estado exento de dificultades y momentos críticos que como ustedes saben son el pan nuestro de cada día de cada uno de los empresarios por supuesto también ha habido fracasos a este respecto dijo Napoleón Bonaparte como he dicho al inicio de la victoria tiene 100 padres y la derrota es huérfana y no sé yo precisamente quien le contradiga pero si tengo un consejo hay que apadrinar las derrotas y los fracasos estudiarlos por qué analizar las causas y sacar las conclusiones necesarias para evitar la tentación de tropezar dos veces la misma piedra soy consciente de que aparece una verdad de perogruyo pero miren ustedes el parlamento y atrévanse a decir que no va a tropezar por tercera vez en la misma piedra hay que reinventarse cada día por eso debemos mantener la guardia alta ser conscientes de que todo lo conseguido hasta ahora la forma en que hemos trabajado puede no valer mañana o paramos un mercado dinámico y cambiante donde los paradigmas se suceden cada vez con mayor velocidad por eso debemos ejercer debemos realizar un ejercicio permanente de reflexión y reinventarnos cada día mejorar nuestra eficiencia mejorar nuestros procesos y si no nos quedaremos atrás también quiero destacar que toda organización la suma de las personas que trabajan en ella que representan la verdadera ventaja competitiva en un mercado donde la tecnología y los activos industriales pueden considerarse casi un commodity la diferencia es como se emplean ahí en el cómo reside el papel determinante de la gestión de las personas el liderazgo de los directivos y el compromiso de todos los colaboradores con la causa común ¿qué tiene que tener un empresario para ser empresario? pues fuego en el corazón y hielo en la cabeza creo que en Europac desde 1995 hasta hoy se ha triunfado por ambición y por pragmatismo y determinación pero también por fidelidad a unos objetivos claro una estrategia concreta y un modelo de negocio y de gestión diseñado a la medida de sus necesidades con Europac están triunfando todos los que colaboraron y aún colaboran en este proyecto industrial que tengo la suerte de liderar desde hace 20 años si me preguntan cómo se gestiona este liderazgo me remito al encabezamiento con fuego en el corazón nuestro corazón debe estar siempre caliente para nuestra empresa para nuestras ideas para nuestros colaboradores y hielo en la cabeza la cabeza tiene que estar muy fría siempre confundir el lugar del hielo y el fuego es muy peligroso y por supuesto tener siempre presente que éxito no es vencer no es vencer siempre sino no caer en el desánimo muchas gracias Muchas gracias por tus palabras José Miguel las citas que aparecen no las ha cogido de Google seguro que se han leído los libros bueno por último el orden de los ponentes ha sido según ha ido ganando los años el premio Castilla en la Económica el premio de honor el hecho de que sea el último de tomar no sea que sea el último ni por que sea ser más mayor ni por nada sino por que sea el último en ganarlo bueno contamos con la presencia de Tomás Pascual Gómez Cuéteran que es presidente de Calidad Pascual y que es el digno sucesor de una de las sagas empresariales más señeras de Castilla y León porque como él recuerda es nieto hijo de empresarios tanto por la parte de la rama familiar materna como para como materna como paterna Tomás dirige una empresa que ha sido y es un ejemplo para toda la potente industria agroalimentaria de Castilla y León por su apuesta por la calidad y la innovación desde que se fundó Tomás cuando quieras buenas tardes a todos me sumo al ánimo y felicitación al nuevo consejero yo creo que los van a necesitar y me sumo también y hemos tenido un perfecto ponente a la felicitación a los 20 años de trayectoria de éxito de Castilla y León económica con un equipo líder al frente yo como muchos de vosotros primero no voy a repetir la presentación que hice cuando recibí los premios y además para que conozcáis sobre nuestra empresa nuestras noticias y nuestros datos pues os animo a que leéis Castilla y León económica que os tiene completamente al día sobre lo que nosotros hacemos voy más por por otra línea un poco siguiendo la presentación y un poco utilizando una frase que me aplico en este caso que consejos vendo y para mí no tengo voy a seguir esa línea que hicimos en la entrevista de Castilla y León económica hablando de que soy empresario por herencia y por educación por herencia porque efectivamente tanto por la rama familiar paterna como por la materna ya nuestros abuelos o mis abuelos aquí está mi primo Carlos y él lo ha vivido muy bien pues eran empresarios a su manera cada uno de mi abuelo Pedro de la familia Pascual siendo castellano como era pues heredas esa austeridad esa capacidad de acción y sobre todo lo que hemos heredado los Pascuales esa inteligencia comercial un poco pillería de saber vender en circunstancias a veces complicadas y por la otra parte por la de mi madre de mi abuelo Florencio Cuentara pues quizá todo lo contrario precisamente una cosa que se ha mencionado aquí la templanza o la capacidad de ver las cosas con cierta perspectiva y quizá debido de la educación o la cultura que él tenía ese conjunto de ambas herencias pues a mí me llega había mi padre del que he aprendido quizá su faceta más ejecutiva más de acción de homenageación y de mi madre a la que siempre menciono porque bueno ya misma lo decía yo me acuerdo aquí en Valladolid le entregaron a mi padre un reconocimiento como empresario familiar a título opóstumo y cuando le decían a mi madre bueno Doña Pilar la verdad que eso de que detrás de un gran hombre hay una gran mujer es realmente cierto mi madre dice ¿cómo que detrás? al lado ¿no? pues en ese sentido tengo que decir que a nuestra empresa y a la familia nos ha marcado mucho la parte de femenina la de mi madre sobre todo por un aspecto que en las empresas familiares está muy presente que es toda la parte de la gestión de las emociones la gestión emocional yo digo que se distinguen las empresas familiares de las que no lo son no es verdad exactamente pero vale como ejemplo que en unas atiendes todo lo que es la idea de creación de valor y gestionas idea de creación de valor en las otras además tienes que gestionar continuamente emociones y en la toma de decisiones influyen tanto las emociones como los criterios de valor y eso yo creo que a largo plazo añade valor valga la redundancia a la ecuación voy aquí porque ahora voy por la parte por la que yo realmente puedo merecer estar aquí es que he tenido la gran suerte de trabajar con mi padre con Don Tomás un mejor me sumo a eso de la idea de que no hay el mejor hay muchos mejores pues un mejor que es un ejemplo y ahora veréis por qué de empresario como muchos de los que aquí decís y utilizo lo que le dijo Don Ramón Tamames o la dedicatoria que le hizo cuando falleció un ejemplo de empresario zumpeteriano lo repito y lo digo muchas veces y me gusta esa idea porque tiene los dos aspectos es es el empresario que continuamente se está transformando y renovando de alguna forma cuando él hablaba del espíritu emprendedor zumpeter decía que es la voluntad de transformar las condiciones existentes de superar obstáculos de romper rutinas de ir contra corriente y de crear cosas nuevas y él hablaba de la propia endogamia de que el capital era capaz de renovarse a sí mismo continuamente y que continuamente cambia sus propias condiciones de existencia pues ese es el empresario que yo he visto aquí hoy en vuestras ponencias y es el empresario que representaba mi padre pero tenía otro aspecto que a mí me parece tan importante como esto y es que para él la empresa era un medio para crear valor para crear valor para la sociedad no era un medio para obtener beneficio de hecho el beneficio es un recurso que tú utilizas para realimentar la empresa y seguir creando valor obviamente para todos los que te interesan pero es que si tú creas valor para otras personas acabas consiguiendo que esas otras personas acaben confiando en ti y por tanto ayudándote a ti a crear valor es un efecto ciclo y un ciclo vicioso virtuoso hay que tener yo quería hablar de tres aspectos sobre mi padre uno la gestión de sus paradojas es una persona muy paradójica y se ve mucho en muchos empresarios lo habéis dicho vosotros personas que son capaces de pensar algo pero actuar muy corto personas con altos de mira personas muy ambiciosas pero nada codiciosos porque nada lo quieren para él lo quieren para seguir entregándolo a todos los demás muy rígidos en los principios y sin embargo flexibles completos en las acciones y adaptándose continuamente a las circunstancias precisamente puedes hacerlo segundo porque tienes lo primero como habéis dicho alguno de vosotros soñadores continuamente pero muy pragmáticos y quizá el hecho de que estas empresas las que han llevado estas personas tengan tanto en las innovaciones porque son capaces como bien se dice de aplicar ambas cosas de ser capaces de crear y de inventar y de soñar cosas nuevas pero no quedarse allí sino que llevarlo a la práctica decía alguien que vale más la más pequeña de los actos que el más grande de las intenciones y en ese sentido son continuamente las ideas de contradicción es decir se ha hablado de crecimiento se habla mucho de añadir yo digo añadir valor crecer me da lo mismo de hecho matemáticamente yo soy ingeniero el símbolo de crecimiento se parece a un A por eso es añadir crecer y de transformarse continuamente pero como decía manteniendo y apalancándose en lo esencial en lo más en lo que define más a una empresa y a una persona en sus valores en sus principios como decía antes son personas inconformistas insatisfechas inquietas en el sentido de no son capaces o no somos capaces en las empresas no debemos ser capaces de mantenernos en todo momento en el mismo sitio nunca contentos pero sin embargo por otro lado son personas completamente satisfechas completamente felices y sobre todo completamente orgullosas nunca estamos satisfechos o contentos con el resultado pero estamos muy orgullosos ya no he hecho más del trabajo que hacemos continuamente y un índice de éxito es ese orgullo y ese orgullo que no solo es de la persona que trabaja sino de toda la empresa el índice o el orgullo de pertenencia de una empresa indica el éxito del trabajo de toda esa empresa porque todos se sienten parte de ella tomamos riesgos pero lo hacemos con responsabilidad es decir nos arriesgamos mucho pero estamos continuamente siendo responsables analizando el impacto que todos nuestros actos tienen en nosotros en nuestra empresa en la sociedad no tomamos esas decisiones sin saber si vamos a seguir pudiendo cometer errores en el futuro somos austeros y somos sobrios pero a la vez somos enormemente generosos entregamos todo y somos muy solidarios por esa idea que tenemos de que al final el éxito nuestro y el resultado no viene por no hacer sino por dar a otros para que te devuelvan y seas capaz tú de reinvertir y de hacer crecer ese valor en la parada de los talentos que se menciona la Biblia y en esas contradicciones no solo colaboramos sino de utilizar una palabra que ahora se utiliza mucho competimos es decir somos capaces incluso de aliarnos con nuestra propia competencia porque tenemos claro que no es nuestra competencia nuestro enemigo nosotros tenemos que ser capaces de llegar más allá de llegar a los clientes de llegar a nuestros consumidores satisfacerles plenamente y a veces para eso tenemos que trabajar conjuntamente para crear circunstancias de riqueza y lo que decía antes con mi madre o mi padre el CEO el Chief Executive Officer o la CEO la Chief Emotional Officer somos capaces de gestionar tangible e intangible a la vez es decir valor económico y emociones tecnología y personas exigencia y resultados y sin embargo hacerlo de una forma cercana muy presente en el lugar de trabajo en el lugar de las decisiones muy cerca de las personas somos capaces de combinar grandes que es con excepcionales comos y eso saber hacer eso tener esa especie de esquizofrenia es lo que permite a mucha gente llegar donde ha llegado a mi padre y a todos los aquí presentes yo de mi padre siempre saco muchas lecciones siempre me han quedado cuatro o cinco frases me dicen oye cuáles son las cosas que más has aprendido tu padre bueno lo primero que nos decía siempre es ser humilde y parecer tonto y para mi padre la base de todo es conocerse conocerse a sí mismo conocer tus debilidades conocer tus tus defectos no mostrarlos porque a veces lo que pecamos es no solo no ser humilde sino encima pretender ser más listo que los demás ver la realidad saber aprender yo creo que y aquí se ha repetido para mí uno de los mayores valores de mi padre he comentado antes lo de ser empresario el otro gran valor de mi padre para mí y hago un paréntesis ha sido el que era un gran formador es decir si yo estoy aquí o si muchos de nosotros en la empresa podemos seguir trabajando y siguiendo su su ejemplo es porque él nos formó muy bien él supo no solo enseñarnos conocimiento sobre todo hacer de nosotros como él decía hombres de buen provecho lo que es decir no enseñarnos no hacernos saber sino enseñarnos a saber ser enseñarnos a saber estar en todo momento a tener criterio a saber pensar que habéis dicho antes me parece lo más importante una persona tiene que saber pensar a tomar decisiones y sobre todo a asumir la responsabilidad de las decisiones tomadas si aciertas aciertas y si te equivocas pues tienes que apechugar con ello y como dices aprender del horror aunque hay uno que decía que mejor que aprender del error propio es aprender del error ajeno sobre todo el de la competencia y en ese sentido es muy importante saber aprender yo digo que cuando se dirigieron a los hermanos Pascual para que nos hiciéramos cargo de mi padre y mis tíos de la central lechera de Aranda de Cladu lo que le dijeron a mi padre es decir bueno Tomás te tienes que hacer cargo de esto no podemos dejar en la estacada a 40 cooperativistas claro les dices oye mira yo no tengo ni guía de leche y no tengo dinero don Aurelio Pérez Escobar de la caja de ahorros de Burgos le dijo mira oye por dinero no te preocupes para eso estamos nosotros te vamos a apoyar y no te preocupes no saber de leche porque ya aprenderás es decir lo que más valoró y lo que hizo que fueran a vernos a nosotros es que sabíamos aprender ya le dijo no sabías de piensos y aprendiste no sabías de ganadería y aprendiste ya aprenderás para mí eso es muy importante porque lo que le hacía diferente a mi padre esa inteligencia comercial que tenía la familia Pascual es precisamente el que estaba cerca de lo que es más importante de una empresa de los clientes y los consumidores él cuando empieza la empresa lo primero que dice es bueno yo tengo que vender leche si tengo una leche pasteurizada dura un día dos días y la tengo que vender en algún mercado no hay ningún mercado que esté a menos de dos días de aranda si quiero crecer tengo que salir fuera tengo que buscar una leche que se dure más y para poderla llevar a los clientes pero no cualquier leche sino la leche que quieren los consumidores y empezaron a buscar fuera procesos que permitieran que la leche se alargara y salió la organización salió el brick al final el éxito de la idea el éxito de la propuesta de valor está en saber entender en saber conocer qué es lo que quieren aquellos a los que tú como bien decía Juanma sirves porque si le sirves bien al final ellos te recompensarán y tendrás ese éxito que decimos otra de las cosas que decía siempre es predicar con el ejemplo o sea hay que ser exigente pero sobre todo tienes que ser exigente no pidas nada a nadie que no seas capaz de hacer tú primero no pidas esfuerzo a la gente si tú no eres capaz de demostrar que tú eres capaz de ir por delante eso es ser líder eso es ser pionero mostrar el camino pero más importante que ir el primero es enseñar a los demás para que lo puedan hacer cuando tú no estés es lo que decía de esa formación del saber ser del hombre de provecho decía también que el éxito es el resultado del trabajo bien hecho y señalo las dos palabras porque es trabajo, trabajo, trabajo es decir sin trabajo no hay éxito pero el trabajo tiene que estar bien hecho si el trabajo está mal hecho el fracaso está garantizado ahí utilizamos una doble expresión al final si éxito si conseguir incrementar en ventas tener más clientes significa superar expectativas y al final todo el tema de la calidad va de superar expectativas pues la calidad es el resultado del trabajo bien hecho y la calidad es la que marca el camino del éxito por dos aspectos uno porque para nosotros la calidad es un elemento de confianza cuando nosotros siguiendo este ejemplo el siguiente paso es vale pues para poder hacer esta operización lo que te das cuenta es que es un tratamiento mucho más sofisticado mucho más suave yo tengo que traer una leche que no necesite tanta agresividad tienes una leche con mucho menos germes que las que tengo yo no puedo matar muchísimos germes con un sistema muy sofisticado que tengo que hacer ir al origen para conseguir tener menos germes ese es el origen de nuestro concepto de calidad voy al origen voy al ganadero aprendo a trabajar y enseño a trabajar al ganadero de hecho en nuestro caso incluso trabajamos con la genética es decir nosotros decimos que conocemos el nombre y apellido de todos los abuelos de todas las vacas que nos entrega la leche porque trabajamos directamente con ese ganadero cerca del ganadero que es una persona le ayudamos a que él se desarrolle y a su vez nos estamos ayudando a que nos entregue una leche que somos capaces de procesar con la operización que no es fácil pero es que además eso tiene doble ventaja porque tienes la operización pero es que tienes una leche de mejor calidad desde el origen al final que estás consiguiendo que ese consumidor tenga un producto que tú conoces perfectamente porque trabajas en toda la cadena de valor le das esa transparencia le das esa trazabilidad y en el fondo le estás dando confianza ese es uno de los conceptos que nosotros tenemos a la hora de hablar de calidad la confianza la tranquilidad que le damos a un consumidor cuando consume nuestros productos ¿por qué es importante? porque los consumidores sobre todo en un mundo como el actual necesitan tranquilidad por lo menos en las cosas quieren mucha acción en algunas pero tranquilidad por lo menos en lo básico el otro aspecto de esa cualidad o de esa calidad es la cualidad la cualidad diferencial nosotros también tenemos que ser capaces de ofrecer algo al consumidor no solo que quiera sino que sea superior o que tenga cualidades superiores a la que le ofrece cualquier otro porque si la cualidad es igual nos repartiremos el mercado y si la cualidad es inferior no venderemos nada pero continuamente tienes que superarte ya no en términos de hacer las cosas bien sino de que lo que ofreces es superior a lo que ofrece tu competencia para poder seguir liderando y para poder seguir teniendo éxito en el mercado también decía una frase el que de lejos parece de cerca lo es que a mí me marcaba mucho lo que te anima es si tienes una cosa clara no esperes toma las decisiones hay que actuar ya hay que atreverse habéis repetido mucho que el hombre de acción hierra y es verdad si no si no haces nunca nada no te equivocarás nunca nada pero seguramente tampoco tendrás ningún éxito mi padre repetía mucho que el mundo es de los valientes para nosotros ese es otro concepto de innovación aparte de continuamente estar buscando nuevas soluciones ser pionero ser el primero que hace algo de hecho yo lo he dicho muchas veces para mi padre de alguna forma la definición de fe no era ver o creer en lo que no ves sino crear lo que no existe es ir más allá de lo que tu propia vista te crea y de lo que tu propia imaginación te presenta es crear un futuro y para poder crear ese futuro te tienes que atrever a hacer cosas que nadie ha hecho antes y eso es crítico para poder uno diferenciarte para poder superior a los demás esas rutas oscuras y tenebrosas que nadie va porque nadie se atreve pero que son las que realmente te hacen que te diferencies y que al final tengas éxito sobre otros porque eso lo decía Ogilvy al final la gente solo se acuerda al primero si yo os pregunto quien fue el primero que cruzó el océano Atlántico un avión todos nos acordaremos si os pregunto quien fue el segundo nadie se acordará si sigo preguntando porque dice alguno bueno si no eres el primero una cosa invéntate algo en el que seas el primero ya cuesta más acordarse pero alguno se acordaría de quien fue la primera mujer que cruzó el Atlántico aunque fuera la quinta persona que cruzó luego esos son otros temas si un camino no es el que te va a diferenciar los demás invéntate uno donde tú seas la estrella seas el protagonista y llegues hasta el final en el fondo y por acabar todos estos elementos nosotros los hicimos en cinco grandes valores tres de ellos más o menos o dos de ellos han salido la innovación y la calidad que no solo son referidas al producto que tienen que ver también con la forma de hacer y con las personas que trabajan en la compañía o en la empresa como habéis dicho pero hay otros tres que para mí son también esenciales uno la cercanía la cercanía para nosotros es el valor que cohesiona todo es el que hace que todos trabajemos uno viendo qué es lo que ocurre realmente centrándonos en lo importante pero en segundo lugar a la vez y en la misma dirección que no siempre ocurre ocurre esto porque al final todo y lo habéis repetido muchas veces yo insisto mucho más tiene que ver con las personas tiene que ver con conocer bien tiene que ver con entender bien tiene que ver con interesarse por las personas por tener interés por ellas pues si las conoces podrás obtener entre comillas y en el buen sentido de la palabra lo mejor de ellas ellas te darán lo mejor si o yo porque les quedarás esas circunstancias que hablábamos antes del ambiente de trabajo que es lo que busca todo el mundo o ese reconocimiento que ellos quieren y el otro tema es estar cerca como hemos dicho de los problemas de las circunstancias el pragmatismo una queja es un regalo que decía aquel antes alguien ha hablado de aquellos que ponían excusas mi padre siempre decía que él odia a los asquerosos es decir porque nunca se enfrentaba a la realidad siempre encontraba una razón para que otro tuviera la culpa los errores lo hemos dicho se pueden cometer la cosa es no cometer más errores que aciertos o la cosa es no cometer errores que te permitan seguir adelante pero no hay que esconderse no hay que negar que se pueden hacer y no hay que dejar de hacer cosas porque puedas cometer errores lo siguiente es la integridad que es la base de todo lo demás sin integridad y cuando hablas de integridad me voy un poco al sentido más castellano de la palabra al que he heredado de mis abuelos por parte materna de mi padre la nobleza el sentido del honor el sentido del deber ese sentido de la responsabilidad del que hablamos ese sentido de la pertenencia a la tierra y de que eres parte de algo y ese algo es lo que te sujeta y también al otro aspecto que es la coherencia es decir nunca hagas nada que no en lo que no creas firmemente porque además de no conseguirlo hacer si lo hicieras sería un fracaso completamente mi padre también decía utilizando esa frase que la calidad bien entendida empieza por uno mismo ahí lo llevamos a la calidad con L me da la calidad porque para que todo salga bien uno tiene que ser de calidad uno tiene que practicar la calidad en su propia persona en sus propios actos y ser íntegro y el tercer elemento y acabo con esto y un poco recurriendo a las palabras con las que empezó Juanma que fue el primero que ha hablado el tercer valor que es el que mueve todos los demás sin el cual no existe ni el proyecto empresarial ni seguramente el éxito es la pasión él hablaba de ilusión nosotros hablamos de pasión esa es la energía que hace que todos no solo tengamos éxito sino que además tengamos ese éxito personal disfrutemos del éxito vivir con intensidad y con insolución el proyecto por eso yo os animo a todos a que viváis con pasión vuestros proyectos que los compartáis porque estoy de acuerdo que al final el mayor éxito es compartir tus proyectos viváis con pasión esos proyectos y tendréis éxito seguro muchas gracias muchas gracias por tus palabras yo tuve la fortuna de conocer a tu padre y realmente de una persona apasionada y se va a transmitir esa pasión bueno para clausurar esta intensa jornada contamos con la presencia desde el principio de la misma de Carlos Fernández Carriedo que el pasado martes tomó posesión de su cargo como nuevo consejero de empleo por lo que creo que es tu primer acto público si no me equivoco consejero Carlos no es nuevo en estas lides pues posee una amplia experiencia en un puesto de responsabilidad política ya que ha sido consejero de sanidad y bienestar social portavoz de la junta de Castilla y León consejero de medio ambiente y portavoz del grupo popular en las cortes regionales en esta nueva etapa tiene uno de los desafíos más complicados y apasionantes del gobierno Herrera como es dinamizar el mercado laboral para ello creo que no me equivoco si afirmo que cuentas con el apoyo de los empresarios directivos que nos acompañan hoy en esta sala creo consejero que necesitas la implicación del tejido empresarial para crear empleo pero el tejido empresarial también necesita el apoyo de la administración regional para generar puestos de trabajo porque solo de esta alianza seremos capaces de reducir la una elevada tasa de paro que sufrimos consejero cuando quieras bueno primero muchísimas gracias cuando uno llega a nuevo a una responsabilidad yo creo que tiene que hacer algunas cosas lo primero aprender fijarse en los mejores y pedir ayuda y esta oportunidad me da la ocasión para hacer las tres cosas a la vez aprender porque es un acto en el que he aprendido mucho fijarme en los mejores porque aquí están los mejores y pedir ayuda porque es una ocasión para pedir ayuda a todos vosotros para sacar este proyecto adelante que es el proyecto de Castilla y León que no es el proyecto solo del gobierno y por eso quiero a la vez agradecer y felicitar a Alberto Cajigas Alberto Cajigas por estos 20 años de éxito siempre es una excelente noticia cuando una empresa cumple 20 años y es más noticia que esta empresa sea un medio de comunicación con lo difícil que es para un medio de comunicación llegar a los 20 años y con el añadido que supone como valor en términos de objetividad de pluralidad y de compromiso para la calidad democrática en un momento en que es tan difícil la comunicación que es tan difícil y tantos cambios en el sistema de dar información que haya un medio que cumpla 20 años sin lugar a dudas nos fortalece en una sociedad mejor y más democrática y en esta historia de 20 años son los mismos 20 años que ha contado el cambio de Castilla y León en estos 20 años hemos pasado por fases de crecimiento económico y de recesión de expansión y de crisis pero el balance de estos 20 años es que hoy tenemos una Castilla y León mejor que entonces que es más moderna y más innovadora que entonces y que tiene mejores servicios públicos que entonces y si esto ha sido posible no es por los políticos que paradoja que una jornada de éxito la pueda clausurar un político que es lo más lejano al éxito en los momentos que vivimos si no es sobre todo por vosotros por los empresarios por la gente que os dejáis todos los días la vida en el empeño de sacar vuestras empresas adelante por personas como José Manuel González Serna como Ginés Clemente como José Santiago como José Rolando Álvarez como José Miguel Isidro y como Tomás Pascual que representan muchas cosas en común el coraje el tesón la determinación pero sobre todo una cosa en la que han coincidido todos ellos el compromiso con la tierra con nuestra comunidad por hacer una Castilla y León mejor porque ellos han creado empleo en nuestra tierra y se han comprometido con nuestra tierra y están afincados aquí y tienen sus raíces aquí seis empresas distintas entre sí pero con muchos temas comunes dos empresas agroalimentarias el grupo Siro y Tomás Pascual grupo Calidad Pascual dos empresas de servicios el grupo Norte e Incosa y dos empresas inmediatamente de transformación y de producción industrial Acituri y Europac pero todos ellos con raíces y compromisos en nuestra tierra y en estos 20 años en que nos ha pasado de todos en los últimos meses hemos visto como por fin hemos comenzado a crecer todavía tímidamente pero ya por encima del 3% en este año 2016 y estamos creando empleo en el último año 21.000 puestos de trabajo nuevos en Castilla y León 26.000 parados menos y estamos comenzando a rebajar nuestra tasa de paro que todavía sigue siendo muy alta el 16,25% pero es 3,75% menos que el 20% de la media española y nos queda muchísimo camino por recorrer y es un camino que no está exento de riesgos porque si alguien piensa que el cambio de tendencia para comenzar a crecer y cambiar recesión por crecimiento está consolidado hagamos lo que hagamos nos equivocamos profundamente porque ahí en nuestro entorno hay tremendos riesgos y desafíos riesgos internacionales porque estamos viendo como los países emergentes que crecieron durante la recesión de los países occidentales están teniendo verdaderos problemas como Europa tiene muchas áreas en plena crisis mientras nosotros estamos creciendo o nos encontramos ante el desafío que supone el Brexit la ruptura la salida del Reino Unido o como en España sin ir más lejos tenemos hoy la indefinición de la inestabilidad política que puede generar en estabilidad económica y también las dudas sobre la capacidad que tengamos de elaborar un presupuesto para el año 2017 afortunadamente tuvimos en su momento la posibilidad de contar con un presupuesto para este año que pudo no haber sido pero este año el 2016 hemos contado con un presupuesto del Estado pero estamos ya en la fase final del año y queda mucho por definir nuestro escenario económico nuestro escenario presupuestario incluso la posibilidad de formar gobierno y frente a estos desafíos tenemos que tener el coraje de hacer cosas de saber nuestros retos y de hacerlo en común en Castilla y León hemos escogido la vía del diálogo económico y social de contar con los empresarios y contar con los trabajadores con los representantes de los empresarios y con los representantes de los trabajadores con ellos hemos pactado una estrategia marco económica en la que hablamos de internacionalización de financiación y de innovación donde tenemos en la innovación una estrategia que es el RIS3 en la financiación la lanzadera que se ha puesto en marcha recientemente por la consejería de economía y en la internacionalización nuestro plan de internacionalización que está haciendo que más empresas y por más importes exporten al exterior y en el plano económico hemos alcanzado este año un importante acuerdo en el ámbito del diálogo social sobre empleo formación profesional conciliación y prevención de riesgos laborales esto es lo que tenemos por delante y tenemos algo muy importante a vosotros personas como ellos los que han intervenido de los que hemos aprendido y de los que vamos a seguir aprendiendo personas que lideran el proyecto de Castilla y León desde sus empresas desde asumir riesgos comprometiéndose con nuestra comunidad esto es el resumen más importante de esta jornada cuando ellos hacen lo que tienen que hacer y lo hacen desde el éxito Castilla y León crece y tiene futuro y como hay tanta gente en nuestra comunidad como ellos con la determinación de trabajar y esforzarse todos los días yo estoy convencido que el futuro para Castilla y León lo tenemos a la altura de nuestras posibilidades de conseguir aquello que nos podamos proponer nada más y muchísimas gracias muchas gracias por tus palabras consejero también quiero agradecer una vez más la presencia de Juama Ginés José José Orlando José Miguel y Tomás que han sido generosos han compartido con nosotros toda la tarde y han compartido además cuáles son las estrategias y valores que tienen en sus empresas también quiero agradecer la colaboración y el patrocinio de Sanitas y los colaboradores CaixaBank de Singular Kitchen Grupo Norte Calidad Pascual Venteller Automotive Spence Reduction Analytics Grupo Sotis Deloite y Renault que nos ha prestado además una berlina talismán para que la puedan observar luego en el hall están ustedes invitados a un vino español y seguro que ahí pueden seguir intercambiando opiniones con nuestros invitados de hoy muchísimas gracias aplausos Gracias ¡Gracias! 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 ¡Gracias!